Buenos días Argentina, buenos días país, buenos días América. Buen día. Hoy tengo que nombrar a Esteban Sassi. ¿Cómo están? Qué lindo cuando uno viene con buenas noticias, ¿no? Claro. Hoy tenemos un notición con Sassi. Lo logró Sassi. ¡Vivo Granado! Javier Díaz. Muy buenos días, Bobby. Presentate vos sola porque yo te quiero. Yo soy el corchito grótico Alejandra Arias para todos ustedes. Un corchito grótico. Es el grado del marido, el grado. Guada Zapata. Mauro Gago. Silvina Carrera. Contó a Guinomorente. Sí, es. A Villarreal está en la seguridad de todos nosotros. Cuidado de acercarse a la radio a mil metros. Sí. Porque está el Franco Tirador. Muy bien. A Villarreal. Y el director de esto, el creador, el genio. ¿Qué? Jorge Dunez. El hombre que tiene las chispas. Ay, así. Sí. Antes de empezar, acá vemos. Hay un conductor de medios que fue a Miami en pareja. No. Y parece que lo agarraron con falopa en el aeropuerto. No. Tuvo un quilombo, lo arregló, pero estaba bajo fianza. Cuando digo falopa, digo droga. La falopa de la droga. Sí, por ahí se llamaba el perro. No, claro. Este, después vamos a ver, vamos a investigar. Recién me llegó la noticia, me dijo que Migraciones lo casó, pasó un mal momento. Está jodido. Pero que había falopa. Pero una pista más. No, no, no. Ya está. Después vamos a hablar. Porque es suficiente. Viste que le pegan a todo el mundo y después tendrían el culo más sucio que una papa. Sí. Sí, hablando de esto, quiero hacer una aclaración. El otro día en el programa de Tom y Dente, yo sin querer me equivoqué en nombre de médico. Cuando me preguntaron por mi mujer, el tema de mi mujer, cuando estaba mal, pobrecita, yo no la quiero nombrar, pero para que no caiga más gente, ¿viste? Nada más que para eso. La atendieron unos chantas sinvergüenzas que eran, con el tema de la célula madre y todo, dos ladrones, Jorge Laje y Gustavo Moviglia. Dos sinvergüenzas, dos estafadores que andan por la vida con título de médico que habría que sacárselo. Uno está en Tigre, ejerciendo en el sindicato de, ¿dónde era el caballo Suárez? Del sindicato de marinos, bien mercantes. Sí, el son. Le dieron un lugar para que estafe gente con la célula madre ahí. Y el otro hijo de mil puta, Gustavo Moviglia, está en la universidad de Maimónides, diciendo que estudia la célula madre, es profesor ahí, así que imagínate si vos estudias en Maimónides. Y engaña a la gente con agua destilada que le dice que le da tratamiento. No hay mejor tratamiento para el cáncer que los médicos ortodoxos, que en muchos casos lo curan, muchísimos casos lo curan. Y si no, lo reducen y te dejan ahí, stand-by, y podés vivir toda tu vida. O sea, el caso de mi mujer era muy avanzado, en el estatus terminal, cayendo de estos dos oportunistas, hijos de puta. Uno vecino de la torre de enfrente mío, o sea, Garcalos de enfrente. Y encima tuvo el tupé que después que murió mi mujer, paró un día con el auto y dice, Bobby, nos nombraste por la... Pero, hijo de puta, te voy a nombrar el resto de la vida para que no cagues a nadie más. Y después me cae de esa gente que tuvieron procesos en los de Ollarbides, tuvieron este... Un día estuvo procesado en los de Ollarbides, dos sinvergüenzas. No se dejen tocar una uña, pues todos, porque los de... Pero yo nombré en el Tet a Tet con este chico, un excelente reportaje, a Jorge Latif. Y quiero decir quién es Jorge Latif. Jorge Latif es un cirujano que operó a mi mujer, que lo conozco de la infancia, que es un tipo excelente, que en todo momento me dijo, Bobby, mira, él venía por afuera de sus médicas. Si, si, la guita no está, yo te hago, pero igual, así, a ese nivel. Y lo nombré a Latif. Entonces, pobre, me llamó Latif, me dijo, Bobby, ¿me nombrás? No, Jorge, la verdad, cuando terminó el programa me di cuenta. Pues Lagi y Latif. Entonces me equivoqué. Jorge Latif es un gran médico y un gran profesional. Nada que ver con estos dos estafadores. Es un tipazo, tranquilo, creo que tiene una clínica. Le mando un abrazo y gracias, porque cada vez que yo lo necesité, el tipo venía los domingos, sábados, y te hacía esa carita, no me olvido más de Jorge. Te levantaba la ceja como diciendo, estamos peleando una contra 99, pero vamos a seguir peleando. No me olvido más de vos, Latif. Disculpame, el error del apellido, pero Jorge Latif es un gran tipo, un gran médico, y a mí mucho no me gusta nombrar esto, porque me recuerda a todo ese momento. Pero, por favor, ni Dios permita, Latif es un gran médico, chicos. Le mando un beso, Jorge, y disculpame. Este es terrible, es como confundir al padre Graci con Teresa Calcuta. Lo mismo. Te mando un beso, Jorge, a vos y a toda tu gente amiga, y a los pacientes tuyos. Excelente cirujano. Que hizo todo lo que pudo y lo que no pudo. Che, bueno, hoy es la marcha de Moyano. Sí, señor. Exactamente, ya hay muchas complicaciones. No solamente en la zona donde está... ¿Quién es el conductor que lo ha encontrado con Falopo? No sabés, ¿no? No, no tengo la menor idea. Tengo una sospecha, pero no lo vio decir. Con la novia, Iba, no se me imagina. Muchas complicaciones en la zona, obviamente, de la 9 de julio, de la avenida Belgrano, donde está emplazado el escenario. Todavía no está cortado el metrobús, se va a cortar en algunas horas. Dijeron los organizadores de la marcha que el corte del metrobús se va a hacer la menor cantidad de tiempo posible. Pero en algún momento va a ser indefectible que se corte esa vía. Hay muchas complicaciones para viajar en subte también, porque hay mucha gente que no ha traído el auto, que no toma colectivo por este motivo, entonces está utilizando las redes de subte. Va a haber 5 oradores y Hugo Moyano, que va a hacer el cierre. ¿Hablan los que están con él? Van a hablar los que están con él. Dos por cada sector de las agrupaciones que lo apoyan. Que le cortan la cola y lo suben a un paro. Pablo Michelli dijo hace algunos minutos nada más que si después de este acto, al cual calculan ellos que habrá... Tres millones de personas. Trescientas mil personas. Entre los pibes chorros, los vendefalopas de E.B. de Bonafini, los pibes chorros, los asesinos de madre, no juntan trescientas mil personas, no sé de dónde vamos a caer gente. Dijo que si no se abre luego de esta marcha una mesa de diálogo, van a convocar a un paro para el mes de marzo. Sí, vos sabés que me lo dijeron y yo dije atrás a 30 años, Pablo Michelli. Dijo... ¿Sabés por qué atrás a 30 años? Con el peinado, atrás a 30 años. Primero, atrás a 30 años. Ojo que es el de los más decentes que hay, ¿eh? Sí, mira cómo se dan los truchos. Mira cómo se dan los demás. Michelli y Yasky se han mantenido, son de esos dirigentes gremiales que no han tenido negocios oscuros, porque por lo menos la justicia estuviera por ellos. El problema de Pablo Michelli es que en general los que lo acompañan son los que no laburan, que son los piqueteros. Las redes... ¿Qué paro van a hacer los que cobran un subsidio a fin de... Mirá, yo te voy a... A ver, es la central, ¿eh? Me dejan un cachito. Es la central de trabajadores argentinos. Yo te voy a contar algo. No muy bien, nadie. Yo te voy a contar algo. Hay dos formas de hacer teatro. Una es como esos que meten en Carlos Paz, en Mar del Plata, hacen te jubilaste, sonaste con cuatro putas de gran hermano y meten cien mil personas y Alfredo Halcón haciendo panorama del puente o las brujas de Salem y meten cuatro mil personas. Las cuatro mil personas de Alfredo Halcón consumen, sirven, pagan impuestos, tienen su casa, su familia, su futuro. Las cuatrocientas mil de... ¿Te jubilaste, sonaste? Le faltan los dientes, le chupan huevo todo, no tiene ideología política, van donde está el sándwich. ¿Qué es ese ruido? El que haga ese ruido lo he hecho. Vos te estás haciendo ruido. ¿Será eso? Camiones que lo llevan y lo transmite al matadero. Que van a todos los actos. O sea, ellos se levantan a la mañana y hay uno que le dice, para allá, bueno, vamos, dale, agarrá el bombo. ¿Esa gente es público? ¿Esa gente es pueblo? ¿Esa gente representa al honrado, al trabajador, al que paga los impuestos? No. ¿Esa gente representa a la falopa, al tetrabric, representa a la vagancia, a los planes, a tener, a acoger indiscriminadamente y tener cría como los animales y no saber dónde los ponen? Eso es lo que van hoy a la marcha. Es bueno juntar 300.000 lúmpenes, porque ahí, si vos a uno le decís que haga la O, pide un vaso prestado. Realmente, ¿para qué le sirve ese pueblo que hoy se junta alrededor de Moyano? Y dicho sea de paso, no aplaudir a un líder, sino que ser cómplice de un ilícito. Porque también, no dejemos que se diluya en el mar del espanto que Cristina, que Máximo, que Parrilli, que el que era canciller, son todos truchos. Todos truchos que están en Comodoro Pi siendo juzgados por delincuentes. Delincuentes. Delincuentes es el que comete un delito. Son delincuentes. Todos, los que están sospechados. Toda esta gente. Y nosotros dejamos que se vaya diluyendo para pasar de delincuente a sospechoso y de sospechoso a víctima de la democracia. Estos tipos son ladrones. Este es que hoy, ustedes van a aplaudir al acto. Es un sinvergüenza. Que aunque se haga el pelotudo en la mesa de Mirta Legrán, es un sinvergüenza que se ha enriquecido con la guita de los laburantes. Ahora me da mucha gracia porque hoy cuando pasé dije, bueno, una buena de los mollanos. Ya que están haciendo al pedismo hoy para no ir presos, seguramente el de la ceja depilada me va a abrir el peaje y me ahorro los 50 mangos porque él es el de los peajes. No. Estaban cerrados para cobrarnos 50 mangos. O sea, los peajes están abiertos para los camiones de ganado que van a la plaza, pero están cerrados para los boludos que pagamos para los mollanos. Entonces, sinceramente, hay que hacer esta disquisición que es este. Y encima, con las banderas verdes que sacan hoy, ponen la jeta de Perón porque cada vez que necesitan, piden gancho, el que me toca es un chancho y se pone atrás el viejo muerto. Como si el viejo muerto fuera garantía de algo. Realmente, muchachos, esta no es la Argentina que nosotros queremos, es la Argentina del éxodo, es la Argentina que nos promete un futuro en otro país. Esta Argentina es la que cuando vos te acostás diciendo me quiero ir a vivir a Miami y te dicen no sea peloteo vos, no digas eso al aire que la gente se enoja. Está bien, está bien. Bueno, a lo mejor si este país cambia y te levantás a la mañana y ves la bandera verde con la jeta de Perón y llamás a la embajada y me renueva la visa por 70 años porque sinceramente este país así es una mierda. Desde que murió Perón y yo estaba haciendo la colisma en esa época, yo era custodio del padre de Lombardero un pelotudo escondido detrás del cuello blanco jugar que el papa, cometía desmanes a troche y moche en la zona del Parque Saavedra desde voltearse pendeja de catecismo hasta estar a favor del proceso y la tortura. Esto era el padre Lombardero un sorete. Y como yo estaba haciendo la colisma por condiciones de tiro me mandaron a cuidarlo. Realmente desde esa época con el pelotudo de Mujica otro pelotudo más que llevaba a los almácigos de boludos a golpear gente a tomar libertador porque el padre de Mujica no fue ningún prócer muchacho fue un pelotudo más de los montoneros. Y entonces realmente desde esa época hasta acá lo único que veo y sumarle cuando murió el viejo Perón que estuvimos de duelo tres meses que no había colectivo no había trenes yo estaba con una novia que vivía en Olivo que vivía al palo yo con esa piba y de caliente como los perros me iba caminando de Saniciero hasta Olivo con el coso parado para ver si me la podía voltear porque no había bondi no había taxi no había remise desde ahí que estoy sufriendo las calenturas con Perón con Evita con los peronites y la reputísima madre que los parió entonces ahí viene ahí viene el resentimiento entonces realmente la piba esta vivía en Marconi y Wieniger a una cuadra de la quinta presidencial en la época que la cana tenía torinos y yo me acuerdo de ver los torinos cortando todas las calles y yo caminando caliente para ver si podía con una cantimplora salir a las 8 de la mañana para ver si podía franilear a las 6 de la tarde y vuelta entonces realmente estoy harto de esta metáfora estoy harto de este país de mierda que nos tiene al palo todo el día pero nunca la ponemos de este país de mierda con estos negros de mierda con estos orangutanes que hoy van a la plaza a cagar a mear y ya les aviso que se pongan contentos dentro de una semana la plaza de los dos congresos está arreglada para que estos hijos de mil puta la vuelvan a romper toda o sea estoy asqueado de estos negros que cagan afuera del inodoro que mean la tabla que escupen desde arriba de los colectivos que te putean que te joden con la música del bombo que estoy jodeo y cansado de estar gobernado por estos negros de los gente porque realmente uno puede ser negro de piel yo en Estados Unidos vi dos millones de negros ninguno me molestó pero acá los marrones son insoportables te puedo asegurar que son un callo en las pelotas ¿sabes que sos Moyano? vos sos una verruga en los huevos como fue Baldini como fue Lorenzo Miguel como son las 62 organizaciones de los gente como son todos los sindicalistas el caballo Medina el perro Suárez la víbora este Hermida estoy harto muchachos de ustedes son unos negros de mierda estoy harto ¿sabes que son los vecinos bailanteros que te ponen cumbia todo el día? estoy harto no podemos hacer un país de negros tenemos que hacer un país de blancos y cuando digo negros digo negros de la cabeza ayer estaba viendo Santiago del Muro y decían no porque hay periodistas que dicen que dicen hay periodistas que dicen que los negros cabezas y justamente estaba Conti estaba otro si ustedes los negros cabezas ¿saben la representante del peronismo? que pareció un quichua ustedes son los negros de mierda a ver si me entendés ustedes quieren ser rubi y son negros y cuando ustedes le dicen negros de mierda dicen esos que nos discriminan ustedes se discriminan poniéndose una vincha yendo en cuero hace fuego ustedes se discriminan hijo de puta tocando el bombo y bailando alrededor del obrerisco como si fuera un tótem ustedes se discriminan solo porque se visten de negro a la mañana y son felices siendo negros y tomando tetrabric y aplaudiendo un cacique y no un estadista ustedes se visten de negro hijo de puta y si uno le dice negro se ofenden si ustedes son felices con ser negros es más ustedes van al dentista y le dicen que le saquen los dos dientes de adelante para ir a la marcha ustedes se disfrazan se mimetrizan de negro tarados y no quieren hacer ser negro a todo el país en otro orden de cosas yo lo escuché a Jorge Real que hablaba de Cacho Castaña Jorge Real primero a Cacho Castaña lo destrozó le hizo levantar los dos recitales lo hizo mierda llevó a cuanto tarado opinaba y tarada opinaba y lo hicieron mierda ahora Cacho va a hacer otro recital dijo muy bien que Cacho vuelva porque Cacho pidió perdón Cacho pidió disculpas no como otros y la vi pa' mi lado que le redoblaron la puerta a las mujeres en lucha no vos tendrías que haberle pedido perdón a un montón de gente que hiciste mierda y no le pediste porque sos un soberbio y si redoblé la puerta es porque tenías razón y la gané y a eso a vos te duelen las pelotas te duelen los huevos que el babi haya redoblado la apuesta y le haya doblado el brazo a los boludos difamadores que escrachan a la gente y que vos fomentás desde tu programa tirando una leñita todos los días porque ahora sos defensor de los derechos de la mujer entonces realmente en un país con tanta porquería y tanta hipocresía pero después comprendí que como Scioli no está en el poder hay que rebuscar y hay que buscar otro camino pero realmente estoy harto de toda esta gente de mierda de un país de hipócritas de un país de sinvergüenzas de un país nefasto de un país de mediocres y hablando de un país de mierda alguno que critica a todo el mundo desde los estrados de la tele y de la radio que vaya a migraciones a ver si es verdad que lleva a Falopa porque la verdad que me enteré de eso y no me acuerdo el apellido Babi Echecopar en Radio 10 dame los teléfonos 11 50 0 5 0 710 facebook.com barra radio 10 nuestro contestador es el 4 5 3 5 4 mil no es raro Babi que en un país como la Argentina donde vienen los extranjeros del denominado primer mundo se sorprendan de algunas contradicciones no Perón Perón que grande sos y después en una de las estrofas diga combatiendo el capital y los que la cantan están llenos de guita pero escuchame blanca y negra los que contan combatiendo el capital mirá te nombro alguno Menem los Kirchner te nombro alguno emblemático si los Kirchner cantaron un poco la marcha peronista pero igual la cantaron cuando les hizo falta la cantar exacto Moyano el caballo Suárez era todos bandor Lorenzo trillonarios también lo cantaba el turco como se llamaba el amigo el que trajo la Mercedes a la Argentina Jorge Antonio Jorge Antonio uno de los tipos más ricos de la Argentina o sea todos los ricos hay dos tipos de ricos en la Argentina pero combatiendo el capital bueno están los ricos combatiendo para que venga hacia ellos hay dos tipos hay dos tipos de ricos están los como se llama el que hizo la fiesta de 6 millones de dólares están ellos que la hicieron laburando decentemente y están los chorros los chorros quieren ser ricos más ricos que los ricos que son porque los remers tienen un capital de 1700 millones de dólares y estos chorros nunca saben cuánto capital tienen porque ni ellos saben porque la esconden por todos lados pero el tema es que no la hicieron laburando entonces tienen que vivir haciéndose los pobres es como todos los funcionarios de los gobiernos menemistas quineritas vos hablás con cualquier funcionario que está lleno de oro y te dice no café no porque no llego si querés tomarlo vos yo te miro porque viven trabajando de pobre porque son chorros y los otros se pueden mandar a una fiesta de 6 palos verdes porque de ellos y le echó un huevo esa es la gran diferencia no la serpentina es que el problema te lo dije yo como cambió tanto el mundo tanto el mundo que un lugar como Andorra que es un lugar que no conoce casi nadie que era un paraíso fiscal vos vas a seguir haciendo comentarios desafortunados ¿qué pasó? no que lo dijimos en más de una oportunidad cambió tanto el mundo internacional cambiaron tanto los bancos presionados incluso por los gobiernos que ahora son transparentes y dicen dónde están las cuentas si me alejo si me alejo el pelotudo este que renunció ayer que teniendo un palo y medio que le blanqueaba al uruguayo a Paco reconoció que era este estafero de Paco Casal a Paco Casal pero escucha teniendo un palo y medio el tipo estaba tranquilo estaba en el gobierno boludo ni blanquea la guita no lo vas a quedar mal al presidente es que no era de él él dijo pagó un retroactivo a Enzo Francescoli que es el manager del club y que no existe documentación de ese pago y que podría caber mal desempeño en las funciones y nombró cuatro personas al presidente Rodolfo Donofrio a Matías Patanian como vicepresidente en aquel momento además de Gilligan y a Francescoli esto lo dijo Horacio Roncagliolo que dice si él presenta la renuncia el estatuto del club en River tiene que haber acuerdo para que la dirigencia lo expulse por todas estas cosas yo te voy a explicar algo Matías Patanian yo por Matías Patanian pongo la mano en el fuego es el tipo más limpio y decente que conozco en el mundo por eso te digo que es una cuestión que tiene que ver con que Roncagliolo además de la cuestión pública que se hizo en este caso representa la oposición de River dentro de la comisión fiscalizadora se va a cagar que no ensucie gente porque Matías Patanian es el tipo más transparente que yo he visto en mi vida ahora sabes que está pasando que vos por ejemplo yo arreglo con vos y vos me decís Chebevo la guita no me la des acá depositámela en tal lado eso es lo que está pasando eso es lo que están investigando la guita mía depositála en tal lado y vos me la puedes y bueno es lo que hago yo con Nacho acá el sueldo es mío no me lo des a mí dejámelo un sobrecito a Silvina dejámelo un sobrecito en el bar Díaz Gilligan lo que pasa no lo declaró es más le digo y las monedas me las dan después porque me rompen los bolsillos Díaz Gilligan no declaró la plata seguramente porque no iba a acceder a un cargo público y le de alguno le debe no la declaré total es poca guita Javier y no no creo que salte no reolvidate Javier no era de él era de para colmo él le salía a Paco Casal porque Paco Casal fue el titular de la empresa pero igual vos no podés poner en riesgo el buen nombre de un presidente con un palo y medio es un pelotudo que hay que sacar la patada en el horto es un pelotudo los periodistas perdón españoles no es que buscaron esa información se toparon estaban buscando otra cosa y se toparon y dijeron funcionó en Argentina a ver vos cuando entrás a un medio público donde sea te preguntan tenés a un quilombo con la justicia lo primero lo primero escuchame no si yo abusé de un enano del banco bueno entonces no podés estar en la radio listo es tan difícil entonces dijo no hay que ser boludo este fue un pelotudo que le mintió el presidente y es tan pelotudo como los del gobierno anterior y anterior no se crean que porque estos tienen plata son menos pelotudos los truchos de este gobierno son tan truchos y hay que investigar otros más que siempre están en la picota y que no me gusta que ya traigo cuatro nombres que siempre se denombra y siguen estando en el gobierno como primo amigo nieto o entrenado y el renar Mauricio te va a traer un quilombo grande y te estás desprestigiando por culpa de la chica de esta amiga de Narváez y toda esta caterva de turros que tiene el renar te las trajiste a mí me las mando café bueno dame los teléfonos tomá ¿quieres comer el chocolate? no azura no quiero no como chocolate che ¿cómo estás? pero doy los teléfonos o no doy los teléfonos dale si está bien pero mientras sea colega Distacio le está haciendo el verso se la está comiendo diciendo que la va a hacer trabajar en medio si si yo te voy a decir ¿sabes qué quiere hacer? y por eso va a ser colega Distacio la quiere llevar a que comente vení azul es una compañera del buffet dice Aria va a ser colega porque Aria va a ir a lavar plata al buffet pero pronto no sabés lo que te cocina pero azul va a ser locutora ¿no? si Dios quiere entró en marzo en ISER bueno y cuando se reciba la vamos a tener la buena esa es la que tú vos de pecho no te dejes besar así por distancia ¿no? porque no te dejes besar por distancia porque mentira que él puede acomodar gente presenta Maxi Consumo el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más Radio 10 Claudio Cardoso está en la marcha Claudio compañero compañero ¿cómo le va? Fabi ¿cómo te va? aquí estamos en la zona del escenario que está ubicado en la avenida 9 de julio y avenida Belgrano el escenario que comenzó a armarse a las 2 de la mañana exactamente con el corte de tránsito en la avenida 9 de julio entre México y Moreno decimos que es un escenario de 11 metros de ancho por 7 de alto que tiene una bandera en la parte superior alusiva alusiva a los trabajadores en defensa de los trabajadores está mirando para la constitución de espalda digamos a lo único y hay manifestantes que se esconde los camioneros fundamentalmente un 80% de los que están que serán cerca de 2.000 personas aproximadamente para el lado por la avenida Belgrano de Hipólito y Goyen está la CETEP es decir organizaciones sociales ¿llegó el Brujo y el Cacique y ya están o todavía no llegaron? no, todavía no se van a concentrar a las 11 de la mañana en la zona de avenida 9 de julio y San Juan lo que sí te puedo decir Fabi es que dentro de la zona del escenario hay un vallado hay 500 fichas para los invitados especiales después a un costadito hay mil lugares reservados para jubilados de los camioneros también hay 2.000 camioneros que van a ser las veces de custodios de seguridad como seguridad privada y también hay que estar destacando que está la venta de choripanes ¿cómo va a faltar el choripán? vos sos el boludo el negocio es el choripán el verdadero ingreso de los peronistas es el choripán y la está cotizando entre 40 y 60 pesos cada choripán hay que viste había que comprar ¿cómo se llama? la plata virtual esta la bitcoin el bitcoin en la argentina es el choripán el choripán el choricoin claro escúchame ¿y cuánta gente hay ya? me dijiste si cerca de 2.000 personas 2.500 personas aproximadamente siguen llegando siguen arribando fundamentalmente por la zona de la avenida 9 de julio es un caos el tránsito como siempre aquellos que vienen por la avenida 9 de julio se encuentran con el bajado a la altura de México doblan todo para el lado de Bernardo de Digoyen y así entonces coinciden los colectivos los taxistas y los automóviles igual no va a haber desconcentración porque ya se quedan para otros piquetes porque después mañana hay 9 o 10 piquetes más y la gente ya se queda para aprovechar de temprano por ahora tienen con banderas también hay una bandera de 80 metros de largo de camiones se ocupa toda la traza de la avenida 9 de julio en el sentido hacia el sur y después hay varias banderas ya colocadas desde muy temprano fundamentalmente una de la matanza otra de más falta más falta después aguarda naturalmente por la CTA mira en este momento está llegando una columna de la CTA acá por la calle Lima y avenida Belgrano y también están llegando otros sectores cificales cada sector se va a juntar en una esquina por ejemplo los desiertos van a estar concentrándose en Lima y la zona de San Juan también por independencia y 9 de julio va a haber sectores sociales Claudio a ver entonces el escenario está de espaldas a lo que sería el bajo claro cuando Moyano por ejemplo hable o cualquiera de los oradores van a estar mirando para el lado de constitución la espalda el escenario da para el obelisco el obelisco perfecto se calcula que va a haber entre 60 y 80 mil personas exactamente algunos dicen 100 mil mirá yo te voy a contar cuando Alfonsín en semana santa reunió a la argentina en plaza de mayo decían un millón de personas había 120 mil personas contadas por la policía federal para que haya 100 mil personas tiene que haber por lo menos desde donde está el palco hasta el obelisco pasando la 9 de julio hasta libertad todo lleno seguido si no llegan a eso no hay 100 mil personas sabes cuándo fue la manifestación más importante de Alfonsín cuando iba a ser presidente que se iba a votar en la avenida 9 de julio en el obelisco antes de Rosario la gente llegaba a esa constitución Claudio ¿cuánto cuesta el chorizo? entre 40 y 60 pesos entre 40 y 60 escuchame le pregunté le pregunté le pregunté a José mi carnicero del barrio le mandé un mensaje y me dice entre 20 y 25 ah estás haciendo un informe de German no no pará más del doble a ver están reclamando y ahí el chorizo está el doble hoy con esto pero con lo que hizo Javier vuela macri hoy no pero que hijo de puta que investigación 50 60 pesos el chorizo y vos la carnicería lo compras este 20 25 como mucho por eso digo como mucho si vas al Golfito que es la mejor carnicería del mundo que está ahí en Pelliza y España tiene el mejor chorizo del mundo y mucho más barato que yo los de José de mi carnicero son buenos los de José mi carnicero ¿dónde queda José? en la avenida Varela y al 700 está todo el mundo chiviando gracias hermano después te saco de nuevo en 10 minutos un abrazo perfecto hasta luego Gabriel Sanfilippo está con un choripán de Radio 10 en 9 de julio Sanfilippo te escucho buen día ¿te acordás que Elita delante decía camine señora camine? bueno yo estoy un poco más lejos porque yo estoy en la avenida de mayo y 9 de julio en este lugar el choripán lo conseguís a 40 pesos así que me anota que el choripán los chorizos esa es la nota los chorros son la marcha no los chorizos te equivocaste te dijimos andás a hacer la marcha hoy marchan los chorizos y vos vas a hacer la marcha de los choripán es que los chorizos están ahí no entiendes claro hoy hablan los chorizos a la tarde bueno escucho pero en este lugar lo que le puedo decir está concentrando camioneros de Entre Ríos de la provincia de Santa Fe y también una nutrida delegación de la CETEV la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular junto con algunos movimientos sociales el peronismo también se está llegando justamente a esta zona pero el tránsito residual yo estoy a espaldas del palco como decía bien Pablo Cardoso el palco está a espaldas del obelisco nos encontramos con que el tránsito residual que viene por la avenida 9 de julio llega hasta Morino y ahí por los agentes de tránsito es derivado hacia la derecha hacia la avenida de Entre Ríos avenida de mayo y esto para quienes estén esperando justamente los colectivos avenida de mayo es el lugar en el cual tienen que desviarse el metrobús ¿por qué? porque aquellos que van mano al norte tienen que tomar directamente vienen desde Bernardo Virigoyen y cuando llegan a avenida de mayo vuelven a tomar el carril normal los que van mano al sur en avenida de mayo deben desviarse y salen por Lima por el costado del palco la realidad es que lo que estamos viendo es que hay igualmente mucha demora con los colectivos hay todavía mucha gente que está esperando sobre Lima aunque tengo que ser sincero los colectivos que hemos visto pasar en general vienen vacíos mucha gente que no tenía que venir al centro ha intentado evitarlo muy bien muy bien fenómeno entonces gracias San Filipo hasta luego que tenemos dame los teléfonos pichona 11 50 0 5 0 710 4 5 3 5 4 1000 facebook.com barra radio 10 una buena noticia Esteban Sassi si lo que se solucionó ayer que llegaba la información tipo 5 6 de la tarde es que finalmente Walter Montillo el jugador que está en Tigre ahora que pasó por San Lorenzo un gran recorrido en el fútbol internacional podrá escribir inscribir de hecho ya lo ha hecho en un colegio privado del barrio de Palermo a Zurenito a Santino es una escuela común hubo una intervención del ministerio de educación allí se hubo una reunión también con las autoridades del gobierno de la ciudad y se llegó a un acuerdo y ya Santino tiene su colegio para este año la gestión también la llevó a cabo Cristina Levari que es la coordinadora de educación inclusiva si es lo que está diciendo es lo que hablábamos hoy quizás lo triste sabés que es de todo esto que tenés que tener un micrófono para que tenés un micrófono o haber tenido la actitud de Montillo de haber puesto en Twitter de haber descargado toda su calentura en Twitter porque esto es algo que debería ser absolutamente normal y si Montillo no tomaba la iniciativa yo me imagino en un rato de desesperación por tratar de solucionar el tema quizás esto no se hubiera solucionado la cuestión es que ya está ya está el colegio chicos le explico una vez se puede joder con todo se puede joder con el sindicalismo se puede joder con todo con los putos con la puta conmigo con los enanos no se puede joder con los padres y los chicos con problemas mentales el estado tiene que responder inmediatamente no puede un padre caminar media cuadra y no puede un padre arrodillarse para pedir que al hijo le den asilo el estado tiene que responder automáticamente esto que pasó fueron 15 o 20 días no sé cuántos tuvimos 10 días no puede pasar más que haya que apelar al ministro de educación al ministro de trabajo al ministro no chicos no es más Varadel en cambio de pelotudiar y parar el país tenía que estar dando respuesta a esto no a su maestro dando respuesta a los alumnos a ver pregunto cuando los sindicalistas como Varadel le van a dar respuesta a los alumnos y no a los maestros porque hasta ahora todos los derechos los tienen los maestros y los chicos el derecho a estudiar a acudir al colegio a no perder días de clase a empezar en tiempo y forma ¿dónde están los derechos del niño? bueno el martes va a haber una reunión de la confederación aquí de la ciudad de Buenos Aires porque allá rechazaron el ofrecimiento del 12% de la ciudad de Rodríguez Larreta va a haber una reunión para ver cuáles son las medidas a seguir no descartan la posibilidad de un paro recuerden que en capital primaria empieza el primero de marzo yo si soy el estado cuando me hacen estos aprietes así echo a todos barajo y doy de nuevo digo a ver toma esto es nuevo a la mierda todos los maestros nuevos los cargo estos quedan todos cesantes para el estado y a la mierda listo basta afuera vas a ver como no joden nunca más pero así listo cuántos son 50.000 afuera listo todos los que se quejan afuera entran 50.000 maestros que quieren laburar y a los atorrentes a los vagos estos de mierda los echo al carajo está llamando la gente Silvina que tenemos granado tenemos algo importante que además no parece del siglo XXI parece muy viejo esto pero es así ¿por qué razón subió tanto el precio de la soja en Chicago que son 333 dólares de tonelada 377 dólares de tonelada 377 hacía rato que no llegaba ese precio por la sequía en la República Argentina tenemos toda la zona centro con problemas cuando hablo de la zona centro hablo del norte de la provincia de Buenos Aires hablo del sudeste de Santa Fe y del sudeste de Córdoba hace 75 años que no pasaba esta sequía 75 años en la zona y entonces le pegó mucho a la soja hasta tal punto que se pierden a lo mejor 4 mil millones de dólares eso sí subió el precio los que lograron zafar venden a un precio mucho mejor pero lo peor que pasó es escuchar que un consultor diga el crecimiento de la República Argentina este año depende de la lluvia señores estamos en el siglo XXI si todavía tenemos que depender de la lluvia para saber el crecimiento de un país es que nos quedamos con muy poco porque a ver yo no pido como en Israel que sea a ver por goteo por goteo porque además tuvieron que ganarle terreno al desierto no lo único que te pido es si no se prevé algo por el estilo o llueve mucho o llueve poco o no llueve nada como ahora pero evidentemente estas fábricas a cielo abierto que es el campo que es el único que nos da las divisas necesarias para seguir subsistiendo en este momento pasa por ese problema la zona núcleo la zona central la más fuerte es la peor sequía de 75 años y eso se va a sentir este año estaba viendo una campaña para limpiar el río el otro día salí a navegar en el medio del río San Antonio Río de la Plata tiré la ancla no enganchó levanto una bolsa enorme te juro por Dios una bolsa enorme de basura de nylon la desengancho tiro en otro lado otra bolsa más el fondo del río de la Plata es un sumidero de mierda y de basura los barcos que van a navegar les voy a contar una historia porque esto viene bien para lo tarado esto que hacen ecología que no dejan poner una sombrilla porque son ecologistas entonces no te dejan poner una sombrilla no, acá no porque este y esto le explico al intendente de San Fernando al intendente de Tigre que se haga una campaña una vez el juez Pioti cuando era juez desde un helicóptero grabó filmó y fotografió todas las fábricas que tiran los afluentes al agua y empezaron a poner piletones con pescaditos diciendo nosotros depuramos el agua antes de mandarla al río mentira por un lado tenían los pescaditos y por otro lado el agua seguía saliendo al canal aliviador que es el que costea toda la autopista del buen aire todas las villas que están acostadas la autopista del buen aire tiran todos los residuos cloacales gallina muerta caballo muerto tripa todo lo que vos quieras el agua los mataderos también el río de la plata es un enchastre si vos te tiras en el río de la plata y te hacen una autopsia encuentran un poco de mierda en el agua o mejor dicho encuentran un poco de agua en la mierda porque es el 99% de gonococo trococo picchoscoco huele cocco y cocco y la puta que lo parió entonces realmente tenemos un río que es una mugre donde vos en el río San Antonio tenés un promedio de 1200 barcos por fin de semana 1200 barcos con 5 personas 10 12 8 cada uno esas personas hacen popó 1 y 2 ese 1 y 2 va al agua en otros países los barcos tienen cámara séptica donde cuando llegas a la marina te meten un caño como la higiénica chupan los desechos cloacales con un camión acá cuando vos traes un barco a la argentina eso se anula y se manda directamente un caño al agua total este este es un país sudaca y después nos quejamos que tenemos este 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 y que a colis y toda esta mierda cuando vos en otros países tomás el agua y yo trato de capitalizar lo que pago trato de capitalizarlo en en aprendizaje cuando te sirve la coca cola en algún otro país de la máquina decís que gusto la bandina tiene no tiene gusto a coca cola es porque el agua tiene sobredosis de la bandina para que no haya esterica colis acá dicen no me consta que en obra sanitaria hasta hay una trampa con la cantidad de cloro que se le mete al agua el agua tiene que tener gusto al cloro y si es posible descomponerte por el cloro pero matar las bacterias por eso que hay tantos chicos con diarrea y tanto problema estomacal el agua del río de la plata es una mierda el agua del río de la plata está repodrida si vos te bañás yo veo los tarados que van en moto de agua en el río y le digo lo come mierda lo dan contentos con la moto de agua y les pega el agua en la cara y eso es todo desechos cloacales el agua es marrón el agua es pesada el agua es asquerosa el canal aliviador que viene por el camino de los remeros en tigre que viene desde el camino del buen aire abajo a un metro de profundidad hay colchones elásticos de cama eso es lo mejor a margen de eso caballos muertos perros muertos chicos muertos porque voy a decir una cosa muy dura se han encontrado fetos por doquier porque abortan y los tiran al agua esto es duro decirlo pero es real esto es para los boludos que dicen no al aborto en las villas de emergencia en los barrios hay una mina que se mete una rama de perejil una aguja de tejer y tienen lo que se llama un aborto aséptico yo quiero decir si vamos a jugar a ser hipócritas seamos todos hipócritas si el tipo que se droga habla en contra de la droga en televisión si el tipo que se dedica a afanar habla en contra de los chorros es hipocresía hay que hablar con la verdad es un país muy erroneoso tenemos un río que es el reflejo del país sucio no es el río de la plata es el río de la mierda no te podés bañar porque el agua está súper contaminada lo que pasa es que es lo mismo que pasa en Nordelta con los afanos aparecen los internet y dicen no digan nada para no sembrar el pánico no te podés bañar en el río de la plata porque el río de la plata es una cloaca viva ¿entendés? a mí me da asco hasta tocar un hilo si voy a pescar recoger el hilo porque me da asco de la mugre que tiene somos muy sucios y vos ves que tiran las botellas ahí le digo al intendente de San Fernando con el que no tengo nada ayer me hablaban de la maravilla que hizo mi rey es verdad es un gran intendente ahí donde están Marinas Norte que se estaban peleando por la tendencia de Marinas Norte van los morochos a pescar los fines de semana a fumar marihuana a escuchar bailantas a vender droga se ponen en pedo y tiran botellas de cerveza al agua botellas de Coca-Cola al agua bolsa de nylon al agua todos los residuos los vuelcan en el agua como si fuera un gran tacho de basura y ahí no está la municipalidad diciendo no arroje los residuos al agua desde los barcos que son los ricos que están enfrente porque de este lado están los pobres que pescan y enfrente de los ricos del barco también comen asado arriba del barco tiran toda la agua todos los desechos al agua porque tenemos que perjudicar tanto y después tenés a los boludos de los ecologistas que cuando vos decís vamos a hacer unas parrillas acá al costado del río o vamos a hacer un muelle no porque se opone a la ola verde no es mejor juntar en la costa del río pañales descartables botellas rotas fetos caballos muertos perros es una mierda chicos entonces realmente tendría que haber una campaña cojuda de concientización y una campaña cojuda de multa el tipo que tiene una botella al agua le cobras con el documento chicos no es imposible como a los boludos de los bicicletas que van por la bicicenda de contramano y te llevan por delante vos lo paras al boludo le pedís el documento y sobre el documento le hacés una multa no necesitas tener patente del auto en todos los países del mundo la patente del auto es el número de tu documento tu nombre o una identificación no necesitas tener 20 patentes de auto 500 patentes de auto no necesitas ir en bicicleta y decir no están libres de pluma y paja porque van en bicicleta que creen que le hagan tienen un documento dame el documento 10 56 82 44 listo vos tenés que garpar cuando renovás el documento la multa por boludo por andar por la bicicenda los pedos por llevarte gente por delante y por cruzar en rojo porque los pelotudos que andan en la bicicenda que son los biciludos le digo yo porque no pueden ser más pelotudos se ponen casco de boludo cara de boludo y bicicleta de boludo y cruzan por ejemplo Álvarez Toma cruzan las avenidas los pedos porque se creen que porque van en bicicleta el auto les tiene que frenar y cruzan en rojo entonces se les puede hacer una multa a todos al que tiene la botella con el documento al que cruza la calle con los auriculares con el documento al que va en bicicleta los pedos por la bicicenda creyendo que es dueño de la calle con el documento al que escupe en la calle con el documento a los grones que hoy van a Plaza de Mayo y van a cagar en la calle y mearen la calle en la puerta de los locales pararlos cuando está orinando el otro día venía para acá había un tarado se bajó del auto un viejo y se puso a orinar contra un árbol con el coso afuera exhibicionismo hacen una multa llévatelo en cana que es eso de que se puede orinar en cualquier lado que todo el país es un gran baño que acá vienen a Palermo las pendejas y después se baja la bombacha como las hemos visto contra los árboles a mear como yegua que es eso de que cualquiera hace lo que quiere en la puerta de tu casa van a ver el partido de River todo el barrio River cagado meado por estos negros que van a ver el partido por qué tenemos que estar soportando eso pregunto además esconden los autos el día del partido con River porque por ahí te lo rompen ahora yo pregunto para qué tenés un documento como ciudadano esa es la patente tuya vos con el documento podés pagar la multa todo podés con el documento entonces que la cara pida los documentos señor usted acaba de tener una botella de plástico del auto me da el documento listo acá está señor usted escupió en la calle me da el documento una multa están autorizados a hacer eso es lo que no sé si están lo que pasa no se hace pero si el policía porque si te ven con el celular hablando si te anotan la patente si tiran algo si el policía está jugando con el está mandándole a la novia mensaje de texto no va a parar el que escupe después te voy a mandar un par de videos si mostrame mamá yo tengo uno de un burro y una monja hay una mujer no veía que vos mandes eso hay una mujer en el sur de la ciudad de Buenos Aires que sabes que hace persigue policías pero sabes que hace los grapa va con el celular y le dice flaco vos otra vez estás con el teléfono celular otra vez estás mandando mensajes vos tenés que estar y se pelea con los policías y los policías ¿sabés lo que le dicen algunos? le dicen señora no me hostigue más o sea al revés no me atolleguéis hay cuatro videos que están circulando ahora después te lo voy a mandar hay que firmarlo la verdad que sí vos cuando ves un policía están boludeando hablar boludeando o cuando los ves parando minas les pido un favor usted si ve un policía parando una mina en un semáforo hágale un video y mandelo acá a la radio o a la comisaría porque no podés faltar el respeto a una mujer para la mina yo una vez hace 10, 12 años hice meter en Cana Uncana que a una actriz uruguaya que no sé cómo se llama la mujer se quejó y la verdad estaba el video abajo de Puente Saavedra en General Paz y Libertador la mujer iba a jugar al tenis a la provincia la hizo bajar la palpó de armas no se juro por Dios iba con la pollera de tenis y le hizo hacer la X abrir las piernas el abrazo para ver si tenía te juro por Dios y entonces la mujer se quejó acá y estuvo laburando asuntos internos de la policía otra vez mi hija iba con la sobrina de Silvina bailar un boliche y las paró la cana ahí atrás de la escuela de mecánica de la armada le pidieron guita le cruzaron un patrullero de noche también vino a verme el comisario no que quede todo acá porque era amigo de los voleas que quede no que va a quedar acá boludo que el susto a los chicos quien se los saca así que a la policía denúnciela no le tenga miedo cuando el policía no labura como policía y cuando labura como policía felicítelo yo también ¿entendés? claro hacer las dos cosas las dos cosas chicos Radio 10 tiene un tarzán ¿quién? ¿quién es? Castillo el tarzán de Radio 10 ¿cómo viniste a las vacaciones? un divino total que pedazo que sexismo feliz cumple ahora que te tenemos enfrente feliz cumple te queremos hacer un regalo aprovecho a saludar a toda la gente te queremos regalar la virginidad de la enana ¿no hay otra cosa? una pompa Radio 10 yo te quiero contar soy Catalina de Partido de la Matanza de Villa Escaza especialmente le quiero contar de todo que dicen va, va, va que Moyano trae todo el pueblo mi sobrina vino desde Santiago del Estero a la marcha la que se anotó allá y llegó ayer mientras el domingo por la marcha y hoy iba a venir aquí a mi casa ¿no? y me dice tía no voy a ir a tu casa que esto que aquello porque me voy a la marcha de Moyano ¿cómo? ¿qué te pagan Andrea? sí tía nos dan 500 pesos y yo vine con los chicos con los tres o sea ellas cuatro son dos mil pesos y mi sobrina acá tres chicos así que yo le digo una marcha tiene que ser marcha no no una marcha pagada no entiendo ¿sabes por qué le digo que es verdad que los creo porque mi hermano la mujer de mi hermano está metida en eso uno se rompe el alma laburando madrugando y él jamás trabajó se jubila a los 63 años no entiendo de qué hola hola equipo buen día acá en Rosario Calle Oroño y Vallordone estaba parado en la estación de servicio cargando combustible esta mañana la gente de Moyano ofrecía 500 pesos cada uno dos atados de cigarro y dos cajas de vino para los que iban y de todos los que estaban ahí esperando y subieron colectivos desde la 2 de la mañana hasta que están saliendo colectivos según el playero hasta las 7 y media que estaba ahí cargando yo que salió por último ninguno pero ninguno era camionero ninguno cuando usted quiere saber dónde está la guita la guita negra que se afanaron a veces cuando me decían que los K tenían mucha guita negra afanada y si es para los actos muchachos cuando movilizan por ejemplo hubo un acto antes de las elecciones que costó 5 palos 5 millones de dólares y es el que la banda de los monos le cambió la guita en Rosario sacaron la guita de los de los contenedores y cambiaron 5 palos para pagar el acto para llevar la gente cuando bailaba la señora la primera y entonces cuando uno pregunta cómo están tan seguros de meter 100.000 personas porque están pagas boludo están pagas contra la señora Cristina cállate vieja del orto si vos le pagás le pagás a la yo te digo tengo tengo dos atos de faso por mil son dos mil por diez mil veinte mil por cien mil doscientos mil tengo doscientos mil atos de faso y saben cien mil negros en la plaza dos atos de faso cada uno es así el cálculo chicos por eso están tan seguros que van a meter gente si llevan los camiones de estiércol los llevan para la plaza llenos hasta el techo entonces es fácil si los lumpen van vos les decís vamos por Margarita Barrientos vamos vamos por Macri vamos vamos por Cristina vamos vamos por Moyano vamos vamos por Hitler vamos ellos laburan de eso laburan de ir entonces viste se levantan la remera rayada hasta la panza con el ombligo al aire se ponen las calzas baja que se le vean los pendejos agarran ocho pibes de cada lado eh no merecemos nosotros por qué venís no sé me trajeron papi son monos 500 pesos a 100 mil personas son 50 millones de pesos mucha guita pero sabés la que tienen estos pibes sabés la que juntan vos sabés la que juntan con los peajes la que juntan con las empresas la que juntan con camioneros la que tiene la CGT vos sabés la guita que manejan estos negros esa no la ponen los grandes dirigentes olvidate o sea las ponen la seccional si hay que trasladar y pagar y comer y que esto y lo otro pagar la seccional de cada que eres mío a men sabés cómo se hace es bueno qué hace al derete cuántos tenés y yo te puedo llevar 300 Dito tráeme 300 vos y así a la matanza es un hervidero bueno hoy Claudio Caruso a la matanza cuánto necesitas 10 mil traes 10 mil 20 mil 20 mil 50 mil cuando hicieron la payasada del corso que aparecen haciendo publicidad por todos lados ahí mismo los habrán afiliados por la de si venís al corso pero tenés que ir a la plata olvidá hoy Claudio Cardoso sacó uno de los manifestantes que habían llegado de los primeros que habían llegado y eran alrededor de 300 desde la provincia de San Juan claro ahí tenés vos hablás de 300 300 de San Juan venían hoy en distintos micros vos te das cuenta de dónde vienen por el color de la pluma bueno en Rosario estaban reclutando gente ayer para llevar hoy a la marcha de Moyano 300 mangos por cabeza dice Ramoncito desde Rosario en Río Gallegos pasan Radio 10 todo el día excepto de 10 a 14 porque ponen música dice los muy HDP cuanto más caos hagan más votos para el gobierno dice Lilian buen día Babi equipazo voy a la marcha porque ya no puedo pagar más los tarifazos ni las expensas Leandro de Lugano que manda muchos saludos bueno buen día genios placer escucharlos abrazos desde Saladillo la verdad quisiera que hoy les caiga una bomba al medio de no 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 ven que se van a la mierda ustedes ustedes se van de los milicos a la izquierda con una facilidad hablan boludez que bomba boludo soy Daniela digo a su misiones y no puedo creer como se ríe la porota diciendo que Macri no llega en el 2017 a pagar las jubilaciones que oscura es esa mujer Babi sos un genio tenemos una tota y la porota hoy tenemos la charla de la tota y la porota y llega el desopilante humor de estos dos comediantes la tota y la porota hoy estuvo Milani por la radio se va a afiliar al PJ dijo que está evaluando si va a ser candidato no por eso que se afilia ahí al PJ que tiene una panchería con gozo con Moreno sí sí reconocer que tenía panchería y que se afile al PJ ahora es que lo aguanten a la Moreno todos ahí en el PJ claro y seguimos con el humor de la tota y la porota que nos pusimos de acuerdo que no estamos de acuerdo eso es lo que nos pusimos de acuerdo pero entre las cosas que me planteó es que hay que cuidarlo a este ahora por ahora a Macri hasta tener el equipo económico armado porque no se puede hacer que se caiga ahora ahora es a fin de año hasta no tener un equipo económico ah están todos más locos de lo que yo pensaba bueno y entonces él está en la comisión de economía lo pusieron ahí con Berna le digo escúchame ¿qué me va a acordar vos con Berna en economía? no bueno pero yo estoy en la parte coso y el otro ahí está en esa bueno obviamente futuro fragote si toda la vida han hecho eso fragotear exactamente fragotear fragotear el humor inefable de estas dos chusmas incomparables de Argentina vereda vereda y escoba con la tonta y la porota que suscrita que suscrita en el orto casete y magazine en venta en los mejores manteros de su zona que lindo ahora te digo algo a propósito de este audio no del audio en sí pero sí de uno de los personajes de este audio estamos hablando de la expresidenta Aníbal Fernández ayer dijo en una entrevista en América voy a la marcha Hugo es mi amigo por Moyano obviamente y cuando le preguntaron de su relación con Cristina Fernández de Kirchner dijo no se puede debatir de política con ella escucha a gente que está muy verde eso lo dijo Aníbal Fernández y mencionando entre otros Aguado de Pedro y Andrés Larroque que dicen que están muy verdes en política como te cagó Cristina la verdad la verdad Aníbal como te cagó Cristina no obstante dice Cristina es el mejor cuadro de los últimos 50 años que estemos peleados no cambia eso que querés contra mi parada esa es la verdad porque el cuadro que es un cuadro y respecto de también de Máximo Kirchner quien tuvo alguna palabra también Aníbal Fernández dijo no es lo que esperaba tenía la oportunidad de ser mucho más de lo que es y no lo fue es decir ayer esta crítica de Aníbal Fernández también a Máximo Kirchner no es lo que esperaba viste que Aníbal Fernández Aníbal Fernández cada vez que vos le hablabas te contestaba te recitaba algo de como se llama este de de Jauretche bueno yo Aníbal te voy a recitar algo de Wimpy todo aquel hombre que esté conocido por pedante por adulón por farsante a todos lados irá de todos lados saldrá como rata por tirante un aplauso dedicado a Aníbal Fernández igual no le creo que estén peleados no le creo mira el peronismo es como las aguas hervidas salen de todos lados pero en un punto se juntan si no te quería contar que hace rato hace bastante tiempo hace casi un mes nosotros señalamos que cuando un viernes el banco estaba subiendo el dólar todo el tiempo y tocaba 21 ese viernes el banco Nación salió a vender 400 millones entonces vos recorrías el lunes siguiente el espinel del microcentro y los muchachos que hace muchos años que están en esto te decían bueno ya sabemos dónde está el techo el techo 21 y de acá a junio no se mueve entonces yo dije al aire me acuerdo en aquel momento piense que el dólar hasta junio va a tener un 19.50 20 de piso 19.50 y 21 de techo y de a junio no se mueve ¿por qué? porque lo que estaba faltando era que el banco central te marcara la cancha diciendo atacar penal esto se tira el tiro de esquina esto es tal cosa el penal se tira 12 pasos te marcó la cancha cuando te marcó la cancha ¿qué hicieron los que saben? se fueron otra vez a la LEVAC porque dijeron si esto lo van a mantener así hasta junio me vuelvo a la LEVAC y esa es una de las razones por las cuales podés bajar un poco la tasa como la bajó ayer pero todos todos en el mercado los que saben los que manejan mucho dinero saben que en este momento tienen que apostar al peso el a LEVAC y no al billete tengo ganas de escuchar el tema temblando si me lo pueden poner ¿qué tenés así? yo tengo algunas novedades que se están dando en este momento en River después vamos a hablar de la situación del VAR del video de asistencia de referee no se sorprenda el simpatizante de River si el sábado contra Vélez no juega Leonardo Poncio ni Jonathan Maidana van a ser seguramente porque acaba acaba de terminar la práctica de fútbol preservados para el arranque de la Copa Libertadores frente al Flamengo y hoy ni Poncio ni Maidana formaron parte del plantel titular River juega el otro miércoles River juega el otro miércoles en la cancha del Botafogo tercer cambio de cancha en Río de Janeiro para la presentación está confirmado prácticamente porque es el segundo día que prueba con Milton Casco de lateral izquierdo y con Camilo Mallada de lateral derecho hoy jugó Zuculini en lugar de Poncio la idea Zuculini la idea Zuculini termine de decir obscenidades bueno anda a dormir tranquila ni Poncio ni Maidana seguramente van a ser titulares esto por un lado por el otro punto aparte llegó en la madrugada la noticia es la desvinculación de un técnico más insólita de la historia del fútbol por lo menos que yo recuerde lo despidieron a Ramón Díaz del Al Gilal de Arabia Saudita el jeque que está a cargo de la parte futbolística del equipo vendió absolutamente humo me parece en la explicación que Dios dijo hablamos con el técnico y no nos convencieron sus explicaciones para tratar de mejorar el rendimiento sus resultados en la última etapa no fueron buenos Ramón Díaz ganó el campeonato anterior está primero en este lleva cuatro puntos de ventaja y llegó a la final de la Copa de Arabia según el jeque no lo convencieron los resultados y a Ramón lo echaron que tiene la suerte que tiene la cabeza pegada al cuervo sí es increíble buenos días 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 acompañen pelotudos sí como el antrofeo La canción de Ramón Díaz Ramón Díaz, Ramón Díaz Ramón Díaz, Ramón Díaz Ramón Díaz, Ramón Díaz ¿Qué dice la gente? Hasta luego muchachos Hasta luego muchachos Buen día Babi, ayer escuché en una radio colega en la cual mencionaron que el presidente de River Rodolfo a escritorio Donofrio y el empresario de multimedios Daniel Vila quienes están armando poder para enfrentar al gobierno de Macri por eso no es casualidad los cánticos en el monumental del domingo pasado Abrazo Babi, equipo excelente el programa Jesús de Ludueña Rosario Eso es mentira, son dos hombres con mucho criterio y no van a hacer semejante bajeza para postularse a nada porque no les beneficia en nada Eso es mentira y Donofrio es una gran persona y Vila ni hablar así que no hay que hablar de eso Les aviso que acá en Junín se les paga 1500 pesos y el asado al que lleva el camión para parar en la ruta Una vergüenza, el del sindicato de camioneros es Gauna Excelente tu editorial, Babi Roberto de Boedo Genial tu editorial, hace años que no pago el ABL Harta de mantener vagos, dice Eugenia Podemos poner... Claro, a mí a veces me dicen que las editoriales mías son duras No van a entender nunca que estoy alto Pero lo digo de corazón, ¿eh? Yo me tiro sin red porque estoy alto Alguien lo tiene que decir Estoy podrido a mantener a Torrante Estos negros de lorretos que hoy cortan capital Estoy harto de esta gente, chicos A ver, como ellos tienen derecho a cortarte e hincharte las pelotas y hacer lo que quieras en una anarquía total con tu país Yo tengo derecho a decirles que son unos hijos de puta Nada más que eso ¿Podemos escuchar esa canción antes de ir a la tanda? Si no, te molesta Linda está la tarde en que la vine Aquí me encuentro otra vez No, callate, callate, callate No ruines más nada Te pido, por favor, callate la boca Para este tipo que cantaba bien no nos dejaba escucharte a vos ¿Viste? Y no solo a él le hice mierda el tema Cagué muchos cantantes en mí Acá, acá hemos recibido una denuncia muy grave ¿Cuándo? Los choripancas en la plaza son de Caputo El primo de Macri No Viste que ellos van por el negocio Les chupo un huevo La madre Dice, ¿cuánto negro hay? 300.000 Vamos, de choripancas Ahora, te digo esto Menos mal que nos repartieron maní Vos sabés que Vos sabés que Hoy va a ser el día donde O el día después de la marcha Donde van a pelearse por las cifras, ¿no? Claro Viste que algunos dicen Vamos a llenar la 9 de julio con 300.000 personas Con 150, con 200.000 Yo, Moyano no sé Soda estéreo Sí 14 de diciembre de 1991 Llevo alrededor de 300.000 personas Bueno, pero son casos diferentes No, no, bueno 300, 400 En algún momento se manejó Sí Yo te digo Es incominable Yo no sé Moyano va a llenar la plaza Pero es que si ya Me llenó los huevos Me lo llenó Completo No hay lugar No hay lugar para uno más Ya los huevos me los tiene como Viste Rebalsantes Yo tengo miedo El metrobús Que estaba tan nuevito No, porque no va a pasar Esos techitos No, los techitos del metrobús Yo cuando veo tantos grones Que viene Digo Ojalá que no esté con diarrea Tiemblo Porque si no vamos a estar un mes Sin volver a la camita Habrá baños químicos Habrá puesto baños químicos Y si no lo saben usar Pero para qué lo vas a hacer No hay baños químicos Seguramente Dice que los negros Se suben al baño químico Y dicen ¿A qué pillo vamos? Y cagan en una lata Esto arriba lo único Cuando lo traen de sal ¿Qué querés decir yo? Lo único que hay Es una mesa Que le corta la cola No Pero hay que tratarlos así Yo sabés Porque lo hago Para humillarlos Para que se den cuenta Que tienen que ser Superiores Y no inferiores Que no pueden ir No pueden ser llevados Como ganados A la marcha ¿Sabés que me lo imagino Entrando Perdón Al baño químico Hay un balancín Buscando el botón Para dar Eso es buenísimo Entrando negro al baño Y dicen ¿Qué piso es la marcha? No muchachos Escuchen Buscan el teléfono Escuchen No, no Cuando entra el baño químico Tenés que cerrarlo Y salir corriendo Y dicen Agarré uno Agarré uno Hola Bavi Todos los días Que todos los días Me venden Me venden Tepas caseros Tortillas Cargadores para celular Todo el tipo Que labura Los que más prohiben De dignamente Que tiene dignidad Hoy sigue laburando Sigue vendiendo Y está en la calle Laburando Para llevar Tiene razón Tiene razón Tiene razón Tiene razón Muy bien Te felicito Ese es el mismo Pensá que yo Dice que ahora agarraron A los negros Que estaban en línea A los negros Africanos Que los llevan Como barrera Presenta Maxi Consumo El supermercado Mayorista Donde siempre Ahorrás algo más Radio 10 Ya está subido El editorial De Bavi Echecopar Al canal oficial De Bavi Echecopar En Youtube Así que si lo querés Escuchar Te suscribís En canal oficial Bavi Echecopar En Youtube No te lo pierdas Por favor Mensajes Que llegan Al 1150 050 710 Hola Bavi Buen día Soy Sebastián De General Rodríguez Tenés razón Con todo lo que decís Este país Es invivible Por donde lo mires Hace como una hora Que vi como 10 colectivos Llenos de negros Con banderas En micros escolares Salían a la autopista Que no digan negro Bueno pero No Cuando uno dice negro No dice por el color De la piel Dice por el color De la cabeza Vos acasos negro De alma De cabeza A ver Vos cuando A ver Cuando un tipo Viene a Palermo En un Mercedes Benz Lleno de oro Con dos pendejas El pelo cortado Rapadito acá al costado Viste El guachitur Es un negro Es un negro Con esos zapatos Escarpe Carpine Zapato Escarpine Pantanón Chupín blanco Sin media Y saquito Viste que los sacos Ahora parece que Te los ponen Cuando nací Y vas creciendo Adentro Viste que Leuco Por ejemplo Leuquito Usa esos sacos Los de Canal 13 Yo estaba viendo Los de TN Son todos culones Les ponen esos sacos Cortitos Y abajo Se les abre así Parece Enrique V Porque se les abre En la cadera Eso para un tipo Que es recto No para los culones Los culones Queda feo Genio Babio Imagino que nunca Saludos de Daniel De Quilmes Buen día Babio Equipo Soy Federico de Jujuy Que gran editorial Dijo exactamente Lo que es la gente Que va a la marcha Y la basura Que son los sindicalistas Impresionante Es lo que pienso yo Soy camionero Soy José Masey Estoy en Corrientes Trabajando acá No hay movilización Te felicito Por todo lo que decís Gracias por ser la voz De muchos que laburamos Y que estamos podridos De que nos roben Soy de Santa Fe Son siete José Masey Escuché Yo tengo una Hoy vine Hoy vine con todo Muy bien Hoy vine con las luces Afilado No, pero lo del baño Insuperable No, lo del baño Silvina Lo del baño Agregámenlo en el monólogo Notámelo Con eso vamos a comer Con el baño Comemos Que me dijo Carlito Infante Nos vamos a vivir Los dos a Miami Nos vamos Ya alquilo una piecita Ya nos vamos No lo dejen solo Los dos viejos Darles de comer A los delfines Porque acá Le das a los manatíes Bueno Bravo, Babi Gracias a Dios No ganó Scioli Tenés razón Este país Siguen Caciques No estadistas Babi No tengo palabras Para felicitarte Parece que nos sacás Las palabras de la boca Gracias Alejandra de Villa Urquiza Lo único bueno de Scioli Cuando vas a pescar Que le decís Contale Scioli Contale Sí, sacame una corvina Así Ah, eso es enorme ¿Qué sabes? Bueno Ese no Es buenísimo No, ese no Perdón Los chistes Si son buenos o malos Lo digo yo Vos estás perfecto Vos, enana Es mi rea de mierda Hablá Para los que te pagas Ni callate la boca Es un amor negro Pero no digas Si es bueno o malo Nadie lo vio Porque es radio Hablá, Ana Lo que decís es perfecto Estamos condenados Por una mafia Hola, Babi Equipo Te estamos escuchando Desde Necochea En el trabajo Mandanos saludos Muy bueno Todo lo que decís Seguí así Saludos de Franco Y Brian De Necochea Bueno Babi, equipo Te estamos escuchando Desde Necochea En el trabajo Mandanos saludos Desde Sarandí Moyano No se da cuenta Que la sociedad honesta No lo odia Dice Qué duro Que es haber nacido En San Isidro Y más con el Frente Para la Victoria Acompañándolo Yo en particular Los detesto Podríamos ser Singapur Pero por culpa De estos soletes Somos de Cuba Y nosotros no somos Singapur Contra la señora que estima Callate vieja chota Somos Singarpar Qué grande tu editorial Sos lo más grande que hay Saludos al Bebo Y a Esteban Sassi Abrazo grande Desde Rhode Island Hola Bebo Hola Gracias Hola Sassi Gracias a todos Sassi A diferencia de tu grasa Estamos teniendo Gente del mundo Que nos saluda No como en todo tarado Y hoy no te saluda nadie Pero están todos en la marcha Lo tuyo Alejandra es Liga Mira que te voy a tener que pegar No Alejandra Te callas No me hagas paso de comedia ¿Y los 5 millones de un ex gobernador? ¿Qué tool? ¿Quién? Pregunta Patricia de Neuquén ¿Quién es el gobernador de los 5 millones? No tengo la menor idea Si es Scioli Ah, por si es Zappac Ah ¿Te acordás que lo echaron de Andorra? No le dejaron depositar los 5 millones de dólares Porque dijeron que esta es coima del petróleo Y Zappac no lo pudo depositar Y dijo que está haciendo una denuncia Está haciendo una denuncia por eso Pero yo lo digo porque lo dijeron ellos Exacto Salió publicado Él dice que no tuvo nada que ver Y que además nunca tuvo esa plata para poder depositar Y menos en Andorra Nunca lo tuvieron Viste, la Florencita Cuando la encontró en los 5 palos Nunca lo tuvo La otra la encuentra en 100 palos Nunca lo tuvo Bad information Callate vos Nada, nada Me lo dejó mi papá que era un abogado exitoso Si, como era Santa María Le encontró 4 millones de dólares en Suiza Y dijo que era de mi papá Mienten tanto Que falta que diga que Néstor era francotirador En Vietnam Porque mienten tanto, viste Tanto Pueden explicar Mirá como se ríe Mirá como se ríe Mirá como se ríe la tonta ¿Pueden explicar por qué Cazos no hay bancos Si no hay paro Lo organizan hoy los sindicachorros Es solo una movilización a las bancas Hay actividad bancaria El problema que puede ocurrir Es verdad En el microcentro A partir de las 12 A partir de las 12 o algunos minutos Nada más Empieza a haber alguna complicación en la atención al público ¿Por qué? Porque algunos delegados van a cocurrir Algunos trabajadores también En todos los barrios estaban abiertos los bancos Y estaba la gente Sí, pero Algunas complicaciones puede haber Canal de YouTube Babi Echecopar Canal oficial Suscríbete al canal ya Verá, Bebo Granadina Este ¿Cómo se suscribe uno? Entra en YouTube Así es Buscás el canal oficial Babi Echecopar Tenés ahí un banner rojo Que dice suscribirse Le das click Y listo Ya está Entra por internet ¿Cómo se llama la abogada de los famosos? La doctora Rosenfeld ¿Eh? Rosenfeld Marcó un precedente muy bueno Y yo la felicité Porque marcó el precedente De que vos ahora Nadie puede decir boludeces por internet Porque le podés hacer juicio Un ejecutivo de los medios Y de este medio Le estaría por comenzar una demanda A un conductor Que fue de este medio Por hablar boludeces Si querés vender joyas, alaja, relojes, brillantes Joyería Stark Es la mejor opción Le paga a precio internacional Brillantes hasta 400 mil pesos El quilate 710 dólares El gramo de oro Rolex hasta 15 mil Joyería Stark Avenida Alvear 1551 43 15 1400 Stark Joyas Punto com Punto ar Una vez cuando de Sousa y Cristóbal López Compraron este medio Yo le marqué a los traidores ¿Qué hicieron? Fueron a amigarse con los traidores ¿Qué costumbre tiene la gente De querer conquistar a los traidores Y cagarse en la gente honesta No te digo a favor Pero neta Y fueron Y los traidores te terminan traicionando Recién decía Carlitos Infante Mirá El forro es forro Flaco El forro es forro Cuando vos en este ambiente Tenés 35 años como tengo yo Y ya los conociste a los forros en pelota En los camarines Compartiste con ellos programas Cuando sabés que son forros Son forros ¿Qué vas a esperar de un burro más que una patada? Así como en este ambiente hay gente maravillosa Hay gente forro Y los forros te van a estafar Y te van a cagar Y te van a humillar Y te van a hacer mierda siempre Porque el forro es un tipo Resentido Que en cambio de poner los huevos En criticar a Moyano En criticar a Cristina En criticar a Macri Critica a los que no se pueden defender O a los que no le van a decir nada Es fácil pegarle a un gato mediático Es fácil decir que es puto Uno que salió de Gran Hermano Es fácil ir a perseguir a la Salomón Lo difícil es pegarle a los cojudos A los que tienen poder A los que están en vigencia A los que te viven a buscar a la esquina Bueno, los forros son forros Sí En Garbarino pensamos en vos Por eso ahora Con la compra de cualquier producto En Garbarino Automáticamente sumas millas De Aerolíneas Plus Dale, vení a Garbarino Y prepárate para viajar al destino Que siempre soñaste Garbarino Pensamos en vos Mirá lo que pasó con Navarrete Hizo mierda la radio Y después dijo que estaba censurado Te fuiste porque Eras alcahuete De los cabos Y que cobraba de la mano De Parrilli Estúpido Y era su operador No era ni periodista Y después pedía Una fortuna Porque estaba censurado Una mierda Grupo Murata Seguridad Privada Uy, qué bueno Murata Donde está Murata No entran los chorros Somos una empresa Con más de 20 años En el mercado Especializada en la prevención Vigilancia privada Protección de bienes Establecimientos Personas y espectáculos O eventos Soluciones en seguridad Adaptadas a tus necesidades Grupo Murata Sociedad Anónima Pertenece a la Cámara de Empresas De Monitoreo de Alarmas De la República Argentina Murata Punto com punto ar Navarrete pide Para que le banquen La página de internet Mirá que sinvergüenza A la gente que se suscriba Y le paguen Y después voy a cambiar El BMW La nueva cooperativa de seguros Escuchá esta cobertura Granizo sin límite Cristales Parabrisas Lunetas Vidrios laterales También sin límite Ingresá www.lanuevaseguros.com.ar Y solicita la cotización Del seguro de tu auto Busca la delegación Más cercana Tenés 40 delegaciones La nueva seguros Bartolomé Mitre 4062 0800-333-4455 La nueva seguros Honestidad para asegurar Solvencia para resolver Yo tengo mi corazón Puesto en Garbarino Siempre que necesito algo O pido algo O pregunto algo Garbarino me responde Garbarino Garbarino piensan en vos Andá a Garbarino Antes de ir a cualquier Casa de Electrodomésticos Andate a Garbarino Por eso ahora Con la compra de cualquier producto Garbarino automáticamente Sumas millas de Aerolíneas Plus Andá a Garbarino Yo sé por qué Andá a Garbarino ¿Todavía no conocés Entrega Miami? No, en Garbarino Pensamos en vos Es que ya la hicimos Ah, la hicimos Sí, abuelo Hice el caca Vos mejor que te saques Esos kilitos Que es una lástima Puesalo para cuando La nueva la hicimos La nueva ya la hicimos Todo lo hicimos Por eso vamos A Entrega Miami Vamos, vamos A Entrega Miami ¿Todavía no conocés Entrega Miami? Sí Es la mejor forma De comprar en Estados Unidos Desde la comodidad De tu casa Ingresa en www.entregamiami.com.ar Entregamiami.com.ar Así es Así es Así es Registrate y empieza a disfrutar De las mejores ofertas De Estados Unidos Llama a Entrega Miami Métete W 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 ¿Sabes qué? extremo, extremo, toca para más información, pero yo no quiero tocar nada tocate escúchame claro www.entregamiami.com.ar es para todo lo que quieras comprar en Miami mirá, mirá como llevan el ganado ahí está, manifestaciones, llegan en camiones ahí van los los descerebrados, escúchame ¿te cuenta alguna? nos están, nos están dice eso porque nos están investigando la KGB la KGB no la habían no, lo que dice la vieja estamos siendo investigados por la KGB ¿no era el Mossad? no sé, la KGB es el Mossad se juntan para perjudicar se dedicaron a comprar empresas vos te tenés que callar la boca y la Federación Entre Ríos yo voy, voy, ¿por qué no vamos? vamos, un fin de semana elijan el mejor parque termalco piletas de olas y parque acuático agarrás Autovía Nacional 14 divino ese un vestido diferente para disfrutar en familia ¿sabes? tenés terma con piletas cubiertas, toboganes río lento, plaza náutica, spa y excelente gastronomía Federación te invita a descubrir el relax y el placer de sus aguas termales urgentes a 42 grados consulta promociones especiales en hotelería y gastronomía www.federacion.tur.ar ¿usted vio un espectáculo más dantesco? triste y humillante que la gente bajando de los camiones igual que en el 55 llevado como ganado a la plaza, pobrecitos son camiones donde en algunos de esos camiones llevan hueso el sebo y hueso el hueso y de carne que ya está exactamente yo no me pasa bocado me imagino no, te da asco si me di cuenta hay los nervios les contamos que estamos viendo en la tele en la autopista 25 de mayo y en la altura de la constitución están parados los colectivos y camiones y la gente está descendiendo de las cajas de los camiones que están abiertos hacia la autopista para empezar a marchar y ir por 9 de julio pero está todo cortado o sea el que necesite ir a laburar sepa que iba a tener muchísimas complicaciones no, salir de ahí va a ser complicadísimo es increíble como lleva todavía a esta altura de la Suarez siguen llevando a la gente como ganado no, pero para, para, para solamente en La Matanza solamente en La Matanza hay 114 villas ahora 114 yo, si algo me empuja a irme de este país a sacar el pasaporte son estas imágenes esto da la vuelta al mundo ¿sabés que somos peor que Zambia y Burundi? porque en Zambia andan en pelote con un hueso en la cabeza y la lanza pero acá andan en blue jean o sea que realmente esta imagen es bochornosa la verdad Dudesch ¿te dan ganas de quedarte en este país a vos cuando ves esto para el futuro? estos tipos que son las máquinas de atrasar haces una película en color y salen blanco y negro bueno no, ese es uno de los temas el otro tema y vos lo tocaste muy bien al pasar yo lo toco muy bien tenía que ver se lo tocas bárbaro el tema de ecologistas vos lo señalabas muy bien porque estábamos hablando de lo que pasaba con la basura lo que pasaba bueno, con todo y de pronto hubo una reunión en las últimas 24 horas en Chubut en la provincia de Chubut que está prohibida la minería en Chubut aunque parezca mentira está prohibida el único recurso es la única provincia que lo tiene prohibido expresamente no importa cerrada, abierta lo que sea ahora hay una propuesta de 2.000 millones de dólares para una mina de plata porque parece que hay una reserva bastante importante del otro lado de Chile lo sacan tranquilamente de este lado lo quieren sacar y no lo dejan por decir que no no nos contaminen yo les digo estamos con Jujuy y Salta con el litio estamos con la vaca muerta en Mendoza y justamente en Neuquén la minería está avanzando en San Juan que para ellos es muy importante yo les digo ¿por qué es necesario prohibir? no se puede decir si está en los principales países del mundo no se puede pedir cierto cierto organismo de control pero no prohibir algo que trae trabajo lo mismo que vos decís la minería lo digo del Delta el Delta es un polo de laburo donde la segunda y tercera sesión del Delta sean abiertas va a haber laburo para 2 millones de personas se puede hacer un Miami en el Delta se pueden hacer barrios privados se pueden hacer una ciudad en el Delta la máquina de prohibir te dice que no acá se puede cortar la 9 de Julio acá se puede matar gente acá se pueden cerrar los caminos acá se pueden voltear los gobiernos acá se puede vender droga en todos los kioscos lo que no se puede es hacer crecer el país porque donde crece hace crecer el país la máquina de impedir te dice no cuando vos ves un lugar inhóspito y decís voy a poner un muelle y un restaurante acá para que labure no porque los ecologistas te dicen no porque esto tiene que ser lugar protegido y vos ves tacho pañales descartables basura donde vos decís agarremos el Delta la segunda sesión y pongamos barrios privados casinos helipuertos nada más que en 2000 hectáreas no en todo que vengan los uruguayos los paraguayos los chilenos todo a gastar la guita los que tienen guita con un aeródromo no, no es imposible eso no se puede ¿por qué no se puede hacer? por los ecologistas se cagan en los ecologistas no se puede hacer porque la provincia quiere la guita la nación quiere la guita y el intendente al que le corresponde la isla quiere la guita y además hay privados que también que en la isla hablaron con el intendente como pasó con Joar que cuando quiso hacer esa isla le pidieron una coima enorme y tuvo la desgracia no se si es verdad o es mentira te lo digo así Joar estaba haciendo un barrio en el medio del río en una isla se la prohibieron se la pararon porque dice que cuando habló con el intendente de Tigre el intendente de Tigre dijo bueno como arreglamos no ya hablé con Scioli ah hablaste con Scioli vas a ver como no lo hacés nunca más y se la pararon otra vez en la época de Menem querían hacer un puente que una el continente con las islas para hacer Disneyland y a las islas para hacer todo entonces Dualde quería para la provincia la guita el intendente de García de Vicente López quería el peaje el intendente de San Isidro quería el peaje el de San Fernando quería el peaje y el de Tigre quería el peaje o sea no se hizo la máquina de impedir es porque tenés que untar a mucha gente acá y entonces ya no es negocio y no es negocio acá cuando vos tenés una idea por ejemplo la isla de Marchi que quería ser la tía Porota que nunca se enteró que había gente dentro de la isla ella se creyó que estaba abandonada porque no la conoce empieza que yo quiero una parte que yo quiero la otra que la isla pertenece a La Plata no a Berizo no dice nada no a Avellaneda y después no se hace nada realmente este país es la máquina de impedir y vos eres un país que es la máquina de impedir no podés porque si no vendés falopa no vendés puta o no transás con el poder de turno no hacés ningún negocio porque no te dejan hacer nada ahí tenés el caso de Uber en los países desarrollados Uber está legislado acá a Uber le dicen ni ni te podés poner ni podés laburar pero podés laburar y te podés poner una vez en el teatro de la estación vieja del tren de la costa en San Isidro yo hice una obra de teatro produjo una obra de teatro en los años 80 entonces me mandan a hablar eso dice el tren de la costa de ferrocarriles argentino voy a hablar con el presidente de ferrocarriles dice no eso es de la municipalidad voy a hablar con pose me dice no eso es de la provincia voy a hablar con la provincia todos se pasaban la pelota puse las gradas puse las luces hice teatro no apareció nadie pero si aparecía la amante del director de cultura de pose Mateo Norma Cacela una vieja que la jugaba de filósofa aparecía y se llevaba el 20% de la recaudación toda la noche para ella entonces realmente esto es lo que te pasa en la Argentina si vos producís dos litros de leche viene el Estado y se lleva uno y medio ahora si vos le decís Estado voy a comprar mil hectáreas y a poner vaca no una de las cosas que me decían los que arman algunos negocios me decían cuando vos ves un negocio y una posibilidad vos sabés que vas a tener muchas trabas de alguno que te van a no pidas a ver si vos empezás a llenar papeles no terminás nunca y no lo haces hacelo y después sobre la marcha vas a arreglarlo pero olvídate tenés que hacerlo sin pedir permiso vos orinás contra un árbol y le pones baño y te lo habilitan ahora si vos decís quiero hacer un baño ahí no se puede es imposible con la cantidad de inútiles que hay adentro de la municipalidad de todos los municipios la cantidad de aguelcahuetes chupaculo obsecuente mantenida puta de los intendentes no podés hacer nada no podés hacer nada si vos vas a pedir permiso te van a tratar de cobrar la coima cualquiera hasta el portero del edificio de la municipalidad hacelo y en el momento che ¿quién te dio por eso? no creo que me habilitaron me habilitaron de palabra enseguida adelante en la lógica de la ilógica acordate lo que me pasó en la salita de Tigre voy a las 7 con mi hija y me dice a las 8 entra el médico pero no hay ningún médico si ¿qué está haciendo? está atendiendo pero que dura una hora la atención no, pero está atendiendo bueno, lo espero que termine de atender y no, espera el de las 8 esa inútil que está a cargo está a cargo de la salita imagínate a esa salita va mucha gente humilde de la isla de ahí de Tigre a la gente humilde le dicen eso y se lo cree a un tipo que piensa un poco no pero le dice no, me dijo una señora que hasta las 8 no llega así que se va a ir a ensangren porque son inútiles ahora, se la tocas y salta el intendente no puedo decir eso porque la mina de un concejal es la mina de cualquiera de estos boludos que anda con la carteta juntando votos por la villa y si chapeas si chapeas se mueven si no chapeas son del montón ahora, lo que pasó con el nene del jugador porque tenemos un micrófono le dieron colegio si no tenés un micrófono que sea Macri Cristina Alfonsín el pibe se queda sin clase ¿entendés? yo me hubiese gustado saber qué pasaba si en lugar de fallecer nuestra amiga la periodista de TN le hubiera le hubiera tocado Juan Pérez pero vos pensás hubiera toda esta movilización pero vos pensás que cada Débora Pérez Volpi que muere mueren 200 que no conocés y esos 200 no tienen la posibilidad de iniciar la investigación como van a hacer ahora ni le van a agarpar porque le dicen se quedó de un paro cardíaco y la gente se lo cree y se vuelve ya está ya saben eh la vida es así muy bien ahora la segunda dos horas empezamos con esta música para que sepan cuál es el quiebre sepan cuál es el quiebre ya nos sacamos el carcamán de encima escúchame yo miraba recién las imágenes en las pantallas ¿no? la gente saltando contenta con la mochila como lo llevan ¿sabrá esta gente dónde va? porque la pregunta es ellos dónde van no dónde va Moyano Moyano tiene dos posibilidades puede ir preso o puede seguir enriqueciéndose con la guita de la gente ellos a dónde van todos estos jarados se preguntarán cuál es el futuro de ellos el de los hijos y el de los hijos de sus hijos ¿tendrán un objetivo? ¿tendrán idea que hay un mundo mejor? ¿tendrán idea que hay otro mundo? ¿apagaste el... sí, sí hay un frío de cara ¿tendrá toda esta gente idea de que se vive diferente que la vida es otra cosa que te lleven en un camión como mercenario amontonado en el mismo lugar donde van los huesos de la carnicería te llevan a vos o sea te están dando el lugar en el camión del desperdicio de una carnicería realmente ¿dónde está de toda esta gente? porque yo lo que podría decir hoy que en la plaza hay 100.000 indignos porque están identificados clarificados en la puerta de TIC sí en la puerta de TIC hay en serio hay una parrilla con una fila de choris y patis el tema es que claro estás en la puerta además de tener bolsas de residuos botesas de gaseosas en la vereda claro los muchachos las chicas de TIC van vienen salen entran camarógrafos programas que suben que bajan no creo que salga ningún camarógrafo de las manos de la cámara invitados y lo primero que se encuentran en la parrilla prendida con los patis y los choris bueno tendré idea toda esa gente esta gente esta gente a la que nosotros le garpamos porque a todos estos morochos con el 55% que te sacan de impuestos le estás pagando los planes los subsidios le estás pagando la obra social le estás pagando todo todos estos morochos tendrán idea de que que no tienen futuro que ponele no esto es como las vacas hay gente que nacieron para la exposición hay otros que nacen para el laburo y hay otros que nacen para el matadero esta gente que conducida en camiones igual que las vacas sabrán que van al matadero de las almas al matadero de las cabezas al matadero de los cerebros al matadero del intelecto y al matadero de la dignidad sabrá esta gente que si la llevan a Perón en el 55 cuando se fue dejó una gente muy parecida a esta gente que a lo mejor alguna de esa gente es familiar de esta gente bombardeados y muertos despedazados en la plaza y el cobarde de Perón se escapó y esa gente quedó muriendo y a nadie le importa porque no hay nombres de esa revolución porque vos decís la libertadora pero eso eran gente a nadie le importa esa gente eran gente gente que iban en colectivo llevados de prepo desde ferrocarriles hora sanitaria y los mataban los ametrallaban los milicos después el cobarde de Perón se murió en los 70 y dejó el país sumido en una guerra y quienes murieron gente gente que mirá que poca identidad tienen que después de 35 años no saben si fueron 6.500 o 30.000 se sigue discutiendo o sea gente masa y ahora los que quedan que son los vivos los emergentes también llevan a la misma gente que la tienen para uso de abono abonan una marcha una protesta o abonan que un sinvergüenza un hijo de puta no vaya preso realmente que triste laburar de eso porque no sos ni un ciudadano porque yo te puedo asegurar que ahí no tenés la condición ni de ciudadano porque no le importás a nadie y te puedo asegurar y por favor tomen con pinza lo que voy a decir que si un tarado sale con una ametralladora repartir tiros los que mueren tampoco tienen identidad dicen murieron 70 personas quienes eran no sé pero eran manifestantes no tenés condición ni de nombre y apellido y número de documentos no sos nadie no existís no sos una persona sos una masa de carne que está en la plaza con banderitas realmente que triste ser vos hermano yo me rompí el culo desde que ganó Alfonsín para hacer una república para sacarte de esa plaza para peinarte la pluma para darte un libro en cambio de un tetrabric para darte un plato de fideos en cambio de un choripán para que viaje sentado no en la caja de un camión y vos vas a aplaudir a un hijo de mil puta que te hace ir a comer choripán sin libros parado en un camión donde llevan la grasa pobre de vos Javier la empresa que vende todo lo que es verde es de Moyano dicen y lo que dicen es sí porque él tiene una empresa dedicada a la venta de indumentaria y ropa además ropa deportiva hay remera pechera gorros todos de color verde que identifica obviamente al gremio de camioneros es el outfit vos sabés claro vos sabés que Macri está en estos momentos en Entre Ríos con el gobernador Bordet que por otra parte hoy le cantó feliz cumpleaños porque cumpleaños el mandatario en Terrea allí inauguró una planta de agua digamos y dijo entre otras cosas el presidente tenemos que seguir por este camino por acá construimos soluciones sin aprietes sin extorsiones sin comportamientos mafiosos sin buscar privilegios sino todos sentados en una misma mesa para ver qué puedo aportar preguntando en qué puedo ayudar esto es lo que dijo Macri hace algunos minutos allí en Entre Ríos donde recorrió esto que decía algunas obras hídricas en esa ciudad de Concordia bueno igualmente si Macri en estos cuatro años termina con los sindicalistas la tarea está cumplida en este país no se puede sembrar si no se pasa el arado y acá lo que hay que hacer es terminar con los mafiosos para empezar a construir un país no puede haber un país con sindicalistas si Frigerio dijo que una marcha no puede evitar una investigación judicial ministro del interior que tiene que ver una cosa con la otra porque le preguntaban obviamente a propósito de la marcha que pasará el día después y demás desde lo judicial la marcha no puede interrumpir un proceso judicial hoy puede haber una marcha mañana tiene que ir preso Moyano listo o el hijo que se yo el que comente el delito si no tiene que quedar libre porque tampoco va a acusar desde sin tener todavía pruebas pero pruebas tenemos o sea lo que laburamos en esto muchachos la desgracia es que vienen fotos a mi me llegaron fotos de Moyano en Nueva York con las bolsas de comprar en las mejores tiendas de Nueva York la ropa ¿sabes qué me preocupa entre otras cosas? lo que puede pasar el día después digo porque ya está la CGT está totalmente fracturada ¿no? que se cree una nueva CGT paralela que ya la hubo inclusive con Moyano pero ¿sabes qué? la lucha interna entre los distintos gremios eso es lo peor que puede pasar porque siempre hay muertos en el camino y no digo muertos virtuales políticamente desde Bandor homicidios ruch y Bandor peleas homicidios miren lo que pasaba o lo que pasa todavía en la UOCRA es una lucha intestina ahí adentro pero cuando se enfrentan distintos gremios recuerden los que hoy están apoyando a Moyano y los que no fueron y hoy Pablo Moyano volvió a decir todos los que no vienen a la marcha hoy de los distintos gremios son cagones y los que van son delincuentes se olvidó decir la otra parte hablando de intestinos ¿qué tenemos? no sean pelotudos pónganse del lado del pueblo ¿quién dijo? bueno oyente dijo eso sí bueno debe sentirse que es vivo con eso sí la concha te hubiera mal ahí te contestó me informan que gendarmería está deteniendo micros en las rutas ¿saben algo? pregunto están revisando revisando algunos micros camiones y demás ahora si gendarmería me para a mí en la ruta para un control ¿por qué no puede parar un micro? ¿qué tienen? coronita te pregunto si los tipos vienen como los hinchas de fútbol con medio cuerpo afuera del micro con las banderas arriba de los techos tirando piedras ¿por qué me paran a mí que no tengo cinturón de seguridad o me piden la BTV? si esos tipos van colgados al colectivo ¿por qué no nos paran? hola Bambi Equipo te estamos escuchando como todos los días desde Arroyo Seco Santa Fe mandanos un saludo a toda la familia Cuenca que te escuchamos todos los días seguí así siempre con la verdad gracias sí Cuenca un beso a todos ¿sabés que no vi un flaco todavía de los que bajaron de los micros? no vi un flaco te lo juro por de las minas culonas viste con esos jeans que usan que son medio nevado sin los bolsillos traseros que les hace un oro que les hace un baúl todas así son las rolingas ¿qué querés chocar con la mafia? a vos sabés como te la tengo yo te tengo anotado sos primero en la lista ¿sabés que te tengo? ¿sabés que te tengo? la cruz de la mira telescópica te sigue ¿a dónde vas? la izquierda la izquierda está en la marcha ya de hecho mostró su apoyo ¿y qué querés quedar? mirá ahí está Delcaño Delcaño vino acá con un Audi cero kilómetros y está la marcha Nicolás Delcaño dirigente del FIT que está presente en la marcha y va a estar es raro ¿no? es raro tío la izquierda Moyano ¿no es cierto? en este país no hay izquierda ni derecha si buscamos los archivos pero no hay izquierda ni derecha si buscamos los archivos de declaraciones contra Moyano el 95% el 95% de los que están hoy en la marcha lo critican y mal pero acá no hay izquierda y derecha hay delincuentes y decentes esa marcha reúne a todos los oportunistas sinvergüenzas delincuentes acomodaticios alcahuete chupaculo necesitados pobres humildes hambreados todo vos pensás que pusieron un filtro en la Argentina entonces vamos a limpiar el filtro que se juntó toda la mierda sacan el filtro y están en la marcha y todo el resumen de la mierda de la Argentina se junta en un lugar eso es hola babi quise tomar un taxi y pregunté si tenía aire acondicionado 36 grados de temperatura el chofer me dijo mira la rubia con pretensiones quiere aire acondicionado eso no es discriminación Katy de Rosario no Katy hay que bajarse y denunciarlo simplemente un pelotudo el taxista ángel equipo Perón les enseñó como buen fallista responsabilizar a otros de sus desgracias los lunes no ir a trabajar como un derecho que el estado me como algo normal que ocupar una casa es algo natural y que si es cerca del centro mejor soy hijo de un tano que trabajó hasta el día que murió pagó todo y por todo pero no el modelo a seguir es el negro cuchillero escruchante y la ideología de Winnie bueno en esa época te acordás estaba el San Perón y mañana el San Perón la ideología de Willy y lo que apoya a Willy de todo esto 678 Héctor de Beca esto es sinvergüenza buenos días Babi soy Elvio de Tucumán padre de familia graduado profesional de agronomía muy buenos tus comentarios y análisis sos la voz y el pensamiento de muchos que los pensamos y los sentimos y estamos atragantados porque no tenemos como hacernos escuchar otra cosa este dato de que una familia necesitó en enero 17.053 pesos para no ser pobre es supongo sin pagar alquiler entonces yo soy re perdón sin comer es sin comer es la carácter básica es sin pagar alquiler sin comer sin pagar luz sin pagar gas sin pagar peaje no tener auto y que los chicos no vayan al colegio y así te bancás dice yo pienso que el índice debería decir cuánto necesitas por mes para vivir en familia tipo si alquilás casa hola babi te escucho todos los días me divierto mucho conozco Andorra es un país tan chiquitito tan chiquitito precioso y hay tanta plata y estás exento de impuestos en todo lo que compres muchas joyerías quizás este señor pensó que por ser tan lejano nadie nunca lo ubicaría y se equivocó es un personaje público soy Andrea de Escobar en la época de Cristina este es un sinvergüenza el de Andorra este del gobierno de Macri es un cara dura un sinvergüenza este tiene que quedar en los anales de los pelotudos porque hacer lo que hizo y garcar un gobierno ensuciar un gobierno es un idiota este tiene que quedar porque después vos cómo vas a hablar del gobierno anterior cuando aparecen estos imbéciles amigos de en este gobierno son indefendibles flanco después se enoja el vocero te llama y dice ¿qué me dijo? saca a estos boludos antes de escucharme a mí investigar que tiene la guita de Andorra Gil Genio te cuento que tengo un familiar directo en 9 de julio provincia de Buenos Aires y la obligaron a mandar 300 camiones pagos que se los o se los despide si no lo hacen ¿no? así estamos con estos hijos de puta yo por culpa de este paro no puedo cobrar la jubilación acá en la radio nos querían cargar a todos en un camión y llevarnos a la plaza está Infante como loco en cuero en la puerta revoleando a la remera vamos y vamos y vamos y vamos y vamos che flaco tenés que tener un poco de límite la verdad es la verdad siempre fueron los mismos los negros dementes que molestan y nunca trabajan los avances de hoy se hicieron para el laburante soy Mayra de Banfield mis padres me enseñaron que el trabajo dignifica sí pero dice que hubo un atentado en la plaza se trae un jabón sí para mejores ingresos y se venden cholipar entre ellos 70 pesos babi se reclaman dice Gustavo de Merlo ¿por qué el gobierno permite esta barbaridad? Néstor de Misiones camionero ¿no te das una idea las ganas que tengo de que vaya preso este atorrante de Moyano que gasta nuestra plata que nos saca en el residuo de sueldo y lo gasta en banderas y transportes para todas esas lacras que están allá qué buen momento ¿no? para que la gente opine los camioneros qué opinan de la atorrante qué opina la gente de esto porque es bueno también escuchar la otra campana llame a los teléfonos 4535-4000-1150-050-0710 pueden enviar notas de audio este programa lo pueden encontrar en el canal YouTube de YouTube ¿no? así es en Babi Echecopar canal oficial tenés que suscribirte canal oficial Babi Echecopar en YouTube ahí cliqueas en el banner rojito y le das y ya ahí está ya el editorial en el aire hola hola muchachos buen día Franco de Rosario sobre lo que están diciendo sobre Perón fíjense que en la marcha peronista ya hay un soborno fíjense la letra Perón, Perón de grandes son en general cuánto vale o sea ya el viejo Perón ya lo estaban comprando y segundo una vez a Luis Juez los escuché hablar sobre los peronistas y no se sabe si están combatiendo el capital o compartiendo el capital siempre el derecho pero siempre te jode bueno eso de Perón ¿cuánto vale? no, no es así es cuánto vale por el valor que tiene intrínseco como persona no, no no tenemos que interpretar boludeces porque si no nos vamos a liar buenos días me pregunto Moyano dijo si hay incidentes es culpa del gobierno la pregunta no sería al revés y si a nosotros se nos ocurre provocar incidentes de quién es la culpa impresentable siempre buscando fuego y mierda para joder hola Bavi buen día equipo ahí soy Luciano camionero y estoy de acuerdo con todo lo que está diciendo y creo que en la marcha esa que están haciendo ahí sin vergüenza de Moyano no hay camioneros ahí ahí hay todos apoyados por Moyano que son todos unos sin vergüenza pero no creo que los camioneros estén ahí porque los camioneros estamos todos trabajando tenga buen día es verdad yo los quiero mucho los camioneros los camioneros me saludan en la ruta cuando voy estamos nos escuchan en todos los camiones los camioneros no están en esa marcha chicos en esa marcha están el almácigo de pobre los camioneros están laburando ellos si no laburan no cobran no pueden perder un día de laburo están llevando vaca están llevando trigo están llevando soja para que el país avance los que están ahí son vagos yo digo si hay supongamos que hay 200.000 personas hoy en la marcha a ver pongámosle cuántas empresas se quedaron sin laburantes hoy digamos que son todos camioneros pero como son tan inocentes cuánto porcentual de esos son verdaderamente no labura ninguno de esos son vagos mañana yo te puedo saber yo tengo el capital mañana digo hay una marcha a favor de Radio 10 y lo llamo a Del Caño y le digo mandame 10.000 y la llamo a la otra a Breckman le digo mandame 20.000 y lo llamo al otro y me voy a dar 50.000 y junto 300.000 a 500 mangos por cabeza pero es como que yo diga esto es lo mismo que pasó en la época de Scioli en la época de Cristina con algunos que salían a hacer monólogos y yo iba y vendía las entradas alquilaba el teatro y me decían viste que éxito llenó llenó el estadio de obra si lo llenó con los sindicatos gratis porque tenían que blanquear 5 millones de mangos entonces le mandaban los camiones con la gente a ver la obra de teatro y ellos decían que cobraban 500 más con la entrada así va cualquiera además te digo a ver si pensamos el bloqueo que hay en la zona a ver vamos a hacer una traza avenida San Juan El Bajo avenida Córdoba no es cierto Callao o Entre Ríos toda esa gente cientos de miles ahí eh perjudicados obviamente por esta movilización perjudicados los comercios tienen que cerrar las cortinas y no atender perjudicados los que no pueden llegar perjudicados los que no pueden salir perjudicados porque hay muchos que necesitan que por ejemplo los vehículos camiones inclusive también trasladen mercadería para llegar hay librerías hay comercio hay carnicería hay supermercado hay farmacia hay viviendas miren todo lo que perjudica una movilización que nadie dice que no se manifiesta exactamente no se manifiesta que si se manifiesta esto es hoy que están todos juntos pero mañana se separan en 10 y siguen perjudicando esta gente que paga alquiler paga luz paga impuestos lo siguen contiendo porque no va nadie y a vos que laburás en La Plata y no podés cruzar la capital y al otro que labura en Ensenada y no podés cruzar la capital esta gente nació para perjudicar es un éxito la marcha van a decir al final para quien para quien a Moyano Radio 10 despedimos a la compañera Bolaño a Gaby este viejo adversario despide Gaby que lindo haber laburado con vos compañera igual nos vamos a seguir viendo se cambia de radio pero no se cambian los afectos ni la mitad así que un beso grande tanta lucha claro Gaby por supuesto que si mucha suerte en el nuevo emprendimiento chau Gaby suerte querida te queremos mucho bueno la gente se va yendo de esta radio voy quedando solo si seguimos con nos vamos a la marcha seguimos con Nacho boludeando en cambio de buscar publicidad así la gente se va hay mejores ofertas en otros medios ahora esto es el club del clan esto gesta gente que pasa no se escucha flaco no fuga de cerebro acá se gesta la gente después se la llevan a otros medios bueno está bien es un lugar de aprendizaje la gente aprende con nosotros después lo viene a mamar acá y después lo vuelca a otro lado este que estoy a contar estoy a contar ah tenemos Miley che chicos chicos está Miley hola Miley que tal Bavi querido como estas que hace compañero Miley yendo a la marcha bueno en rigor si estoy yendo a la marcha y básicamente porque creo que este gobierno quiere reinstaurar el régimen fascista que regía en la Argentina en la década del 30 donde los empresarios asociados con los políticos chorros digamos cagaban a los trabajadores con salarios miserables y con digamos bienes de pésima calidad a precios enormes que estás tomando a la mañana Miley cuando te desayunas porque estás hecho un retrógano porque esta marcha nadie se enteró que para apoyar a un corrupto no yo no yo no yo no creo que eso se sigue es más yo creo que digamos justamente el gobierno si a ver en Argentina en la década del 30 se instauró un régimen fascista si donde empresarios si y políticos corruptos se aliaron si para mantener sus privilegios si en detrimento de la gente si eso se plasmaba en menores salarios y bienes de pésima calidad si bueno ante esa situación digamos se generó un fuerte malestar social y ese malestar social fue observado por Perón y subió a otro actor más que son los sindicatos ahora tengo una pregunta espera si durante 70 años de sindicato y peronismo donde sistemáticamente si no gobernaba el peronismo era la dictadura y si era otro partido lo volteaba el peronismo y la dictadura durante 70 años de gobierno de sindicato y peronismo con toda la fuerza que han tenido hoy la gente está ganando sueldos miserables porque algo le falló a ver efectivamente efectivamente digamos o sea este es un proceso de decadencia a ver el tema es el siguiente el daño que se causó en el 30 la forma digamos en la cual Perón intentó nivelar esa cancha fue la incorrecta no para 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 mi ley para a mi me encanta hablar con vos porque sos muy inteligente y seguramente me vas a cagar Perón encontró el país rico y lo dejó pobre y en guerra hace 70 años para escucha mi ley hace 70 años que gobierna el peronismo y los sindicatos explícame vos cómo hoy vas a aplaudir cómo vas a aplaudir escuchame lo que te digo cómo vas a aplaudir a un tipo que se enriqueció con el sudor de los empleados a ver a ver vamos a ponerlo en estos términos se subió a un nuevo a un nuevo actor si digamos entonces hoy lo que intenta hacer este gobierno si es restablecer el equilibrio que había previo si a la irrupción de los sindicatos dentro de la mesa de negociación ese es el punto esencial y a ver si yo te digo si yo te digo una cosa si yo te digo que este gobierno para mí que no es santo de mi devoción viene a terminar con la corrupción en el sindicalismo que usa a los obreros para beneficiarse ellos solos vos que me contesta no pero yo tengo otro concepto a ver el concepto cuál es este gobierno este gobierno quiere restaurar el régimen conservador que había en la década del 30 y para eso quiere sacar a los sindicatos de la lucha vos no me contestás vos no me contestás porque los sindicatos se los sacaron solos porque hay infinidad de sindicatos que no acompañan a Moyano esta marcha de hoy la veo con el respeto que te tengo como una marcha para apoyar a un corrupto que no vaya preso no bueno no es mi interpretación a ver no esperá dame un segundo por favor lo que quieras yo te voy a decir algo a ver vamos a ponerlo en blanco y negro yo te estoy diciendo que la intención de este gobierno es reinstaurar el régimen conservador y yo te digo y yo te digo que la intención de Moyano es que se afanó todo es no ir en cana me puede dejar terminar mi argumento para que te dé su idea digo los que establecieron ese régimen conservador en la década del 30 si si bueno hoy son los nietos muchos de los nietos de esos están hoy en el poder pero los abuelos de estos que hoy están en el poder por ejemplo son los que en el senado intentaron matar intentaron asesinar a alisandro de la torre pará 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 milay pará no no pará pará milay no agarres chispas escuchá pero vos también tenés que tener en cuenta cuando me hablas que los hijos de los corruptos que le afanaron todo a los sindicatos hoy están arriba del palco manejando la cgt o sea que es una dinastía de hijos de puta de los conservadores y de los peronistas a ver yo lo que digo es que el equilibrio de las patas es peor que el equilibrio de tres patas ese es el primer punto el segundo punto de vuelta te lo vuelvo a repetir hoy en el poder están muchos que son nietos de los que generaron la década del 30 muchos de los que están hoy en el poder son nietos de los que intentaron matar a Villandro de la Torre bueno y los que están y hoy y hoy los que están y hoy los que están del lado del sindicalismo son nietos de los que mataron a Rucci y a Bandor bueno digamos o sea pero a ver a ver para que yo no soy no soy el programa de Santiago del Moro de historia te la puedo contar porque tengo 40 años más que vos o sea vos vas a apoyar a tipos que en su haber tienen a más hijos tienen muerte tienen aprietes extorsiones vos me estás metiendo en un dilema que digamos ese no entendió o sea yo lo que hago es un fuerte dilema yo lo que estoy diciendo es yo no con la intención de este gobierno de avanzar digamos sobre digamos un actor de la economía ¿para qué? para terminar aliados entre lo que es los políticos si escuchame me ley sabes lo que yo te quiero y te respeto mañana hay dos marchas más andalas de mañana hoy no vayas apoyamos ya tenemos todos los días marcha en la Argentina tomate otra marcha no te tomes esta estás haciendo una lectura que no es la correcta ah no porque vos sos el dueño de la verdad no no digamos o sea vos no pero vos no me podés decir que yo estoy haciendo esto por tal cosa yo te estoy dando no vos tenés todo el derecho tenés todo el derecho al mundo lo que nunca hubiese ido yo que soy tan inteligente como vos a esa marcha apoyar a un corrupto que tiene que ir preso hubiese ido si la hacía Zamora si la hacía Zamora no es mi punto porque digamos o sea me querés englobar en la lógica que quiere establecer el gobierno no, 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 no punto mío es que yo estoy en contra de todo yo no uso no uso la lógica yo no uso la lógica el origen del liberalismo tiene que ver con la defensa de los individuos respecto al poder yo no uso la lógica el Estado y se tiene que llevar fuerza a los hermanos escúchame no uso la lógica perdón escucha mi ley un segundo no uso la lógica de ningún gobierno porque los gobiernos no tienen lógica de repente en el RENAR está la mina que pone de Narváez el gobierno de Macri y el negocio de Moyano los tres son socios para sacarle la plata a la gente yo no uso ninguna lógica yo te digo de nuevo que yo iría a una marcha apoyar una ideología apoyar a los pobres apoyar a los humildes que son explotados por este gobierno y lo digo todos los días en este programa pero no me haría usar no me haría usar no me haría usar por el discurso de Moyano no me haría usar y yo no adhiero a esos discursos ¿qué tiene que ver? pero si digamos o sea estoy detectando el intento del gobierno de los trabajadores y eso me parece mal y yo estoy detectando el intento de Moyano perdón pará y yo estoy viendo el intento de Moyano de golpear la democracia para no ir preso mira vos no yo no creo yo no creo digamos o sea a ver de vuelta los nietos de los que hicieron el golpe del 30 están en el poder bueno y los nietos de los que mataron a Ruchi los nietos de los que mataron a Ruchi a Bandor los nietos de los que mataron a cantidad de gente en la Argentina estuvieron en el poder de los Kinder y hoy están en el poder de Moyano bueno tío a ver el punto es el siguiente o sea el corte institucional en la Argentina se dio en la década del 30 cuando se abortó el régimen liberal pero estamos en el 2018 estamos en el 2018 o sea yo no quiero digamos el régimen o sea vos te gusta un país gobernado por Moyano no no yo quiero un país liberal pero digamos no digamos o sea que saque o sea a ver pero liberal vos ves a Moyano vos ves a la gente que la llevan en camiones de prepo liberal pero pero que tiene que ver eso o sea yo lo que estoy diciendo es contra el avance digamos de un grupo de personas porque digamos en la concepción de los que están en el poder subyacen las ideas digamos del régimen conservador del 30 intentan sacar a los trabajadores de la película y a mí no me parece que ese sea un régimen correcto y ese mismo régimen fue el que se hizo matar a Lisandro de la Porra en el Senado y que además Lisandro de la Porra sostenía las ideas de Leandro Alcán ¿cuál era la característica de los liberales de aquel momento? era denunciar justamente los acuerdos y los empongues entre los políticos y los empresarios ahora un segundo los mismos empresarios que después transaron con Perón y no una vez tres veces y los mismos perdón escucha pará dejame hablar porque te escuche dejame hablar porque te escuche y los mismos empresarios que transan con Moyano y los mismos empresarios que le dieron un barco a Ubaldini para que haga un paro en la Serenísima en la década del 80 y después lo declara ilegal desde la CGT y puedan echar a todos sin indemnizarlo me lo contó Ubaldini a ver vos de vuelta vos hoy tenés o sea claramente lo que estamos descendientes es un régimen fascista nada más que en algunos casos tiene dos patas y en otros casos tiene tres patas ¿y qué? el régimen el régimen de Moyano no es fascista de apretar a la democracia? de vuelta te estoy diciendo o sea vivimos desde hace 80 años sí lisando la torre ya te escuché pero estamos en el 2018 y hay que organizar lo que se ha robado escuchá hay que organizar mira hablando vos la corres que la llevas al 30 yo te atrajo escuchame lo que hay que organizar escuchá lo que hay que lo que hay que lo que hay que acá arreglar escuchame escuchame espera escuchá escuchá de los conservadores llegó Perón Perón se robó todo tuvo tres presidencias para robarse todo y los hijos de Perón Benem Isabelita Cristina Néstor y Juan Pelota Cafiero Dualde se afanaron todo no dejaron nada yo este gobierno lo veo nada más que haciendo los números los rojos y tratando de organizar el saqueo que hicieron los peronistas después los conservadores no no lo están redireccionando lo están redireccionando y además ya en el 30 arranca otra vez el tema es digamos todo porque vos o sea vos me estás infundiendo en el equilibrio fascista que tiene 3 y el gobierno en realidad tiene el equilibrio fascista de 2 bueno entre el equilibrio fascista de 2 y el equilibrio de 3 me parece que el de 3 es menos humano que el equilibrio de 2 bueno explícame simplemente quien metió la mano del ANSES quien fue el primero que afanó la guita del ANSES cuando los conservadores lo dijeron con Superávit no tío a ver bueno te va a preguntar Javier Díaz a ver todos metieron la mano no no a mi eso que todos sean chorros no me sirve a ver hay un tema hay un tema no porque supuestamente supuestamente Perón es mejor que los demás si Perón es tan chorro hijo de puta como los demás para que cantamos la marcha peronista no 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 yo digo que son todos malos no uno mejor ahora digo entre un equilibrio muy malo y uno muy malo digamos o sea me parece que mejor el equilibrio malo y a mi no me parece correcto digamos el intento del gobierno de avanzar si lo que pasa es que este es un gobierno de dos años de intento y el otro es un sindicalista oportunista y extorsionador que hace 20 años que está rompiendo los huevos mi ley a ver hay una cosa mi ley mi ley este gobierno te aviso digo mi ley hace dos años y medio inauguró un monumento a Perón si bueno hay otro que le bajaron hay otro que suben mi ley a ver más allá de eso calmate está bien está bien que recordemos la historia y de donde venimos y lo que somos la verdad que yo creo a mi me parece nos sirve como para recordarlo y tenerlo a un costado para decir a ver como era esto ah está bien ok hoy el punto no es que quieren tal vez quieran avanzar y es verdad un poco sobre los trabajadores o sobre el sueldo de los trabajadores que sea en definitiva lo que buscan porque son empresarios porque los empresarios siempre lo quisieron hacer y los sindicalistas no los dejaron ahora si tomamos como ejemplo a los sindicalistas que están sospechados desde siempre y que hoy intención o no de la justicia intención o no del gobierno apoyados o no por el gobierno los están investigando estamos sonados este problema no estaba estamos sonados hace dos años y medio no estaba este problema este problema nació con Perón hermano con el que vos apoyás porque estaban los conservadores antes no error error no lo están apoyando yo quiero volver al equilibrio previo del 30 no pero no volvemos más en este país no se puede volver no te damos el corte ni algo no se puede volver mañana más tranquilo el mundo está 10, 15 años adelantado más que nosotros mañana sin la intoxicación del choripán y el vino de hoy te saco al aire te quiero mucho me gusta como discutís te respeto mucho y te vamos a despedir con un fuerte aplauso mi ley mi ley mi ley mi ley no hay ley no hay ley mi ley mi ley mi ley mi ley no hay ley no hay ley son chorros hay negociados y está bien ahora si estamos hablando de un sindicalismo que no tiene sospecha y bueno ahí si es el punto pero acá me esclantó ahora si buscamos el tema de el costo económico del trabajador ese es otro punto que está bien discutirlo pero acá me esclantó no pongamos un ejemplo Moyán acá un tipo un cantante de rock mata al hijo hace un recital y van todos a apoyarlo porque si no sé porque supuestamente si no sé acá defendemos siempre al victimario este tipo que hoy convoca al acto es un gran hijo de puta este tipo tiene que estar preso y confundimos todo y nos llevó la publicidad a pensar que es un acto de los trabajadores es un acto de un tipo que busca apoyo político apoyo social para ir preso como mínimo investigado claro a ver porque se les paran los pelos de punta digo porque los investigan claro este es el punto el acto de hoy es porque los están investigando y porque yo creo que en buena parte si el gobierno apoya además porque cuando dice la justicia es independiente mentira en este país la justicia no es independiente y en ninguna parte del mundo es independiente porque además los jueces tienen el traste suyo muchos yo creo que si avanza la justicia con algo se topa este tipo tiene empresas tiene la AFA maneja el país el fútbol independiente apretó hasta Cristina Kehner OCA a todos los presidentes OCA que le dieron perdóname le dieron 5 días más para que pague la guita que debe para que pague la plata que debe es deudor de la FIP Cristóbal López de Sousa tan preso y este está haciendo un acto para juntar gente o sea este es extorsionador de la justicia extorsionador de todos los presidentes que hubo extorsionador de los laburadores que si no garpan un canon no laburan más extorsionador de los empresarios extorsionadores de profesionales una familia de extorsionadores de intendentes de intendentes de todo lo que se le cruce un gran hijo de puta nacional si no sacamos los grandes hijos de puta nacionales si no sacamos los grandes delincuentes nacionales emblemáticos el país no arranca hermano el país no arranca si nosotros vamos a dejar que estos hongos se sigan creciendo sigan gobernando me voy para que voy a ir a una elección si después viene Moyano y hace lo que quiere para que voy a votar a Macri para que voy a votar a Juan Pérez para que voy a votar a Vidal si después esto viene le pone en el norte y le hacen hacer lo que quiere entonces no flanco hay que terminar con los delincuentes no hay forma no hay forma de conquistar en el desierto si no sacas a los indios a estos pibes se acabó fueron dueños del país desde que ganó Perón esto que dice mi ley es verdad los conservadores estaban en el 30 al 40 pero en la Argentina estaba a nivel europeo y éramos potencia y Perón nos dejó en el tercer mundo nos llevó a la mierda y se afanaron todo y no solo Perón Menem Dualde Cafiero todos se afanaron todo nos usaron de caja registradora para meter la mano cuando se les cantaba el culo el peronismo durante 70 años destrozó la Argentina en pedazos y esto es lo que le queda al peronismo 300.000 negros desdentados ese es el capital que han logrado porque los que tienen dientes un libro a la mano y piensan un poco no van a ir a la marcha a apoyar a este sinvergüenza eso es lo que pasa Paddy Echecopal en Radio 10 nosotros el sindicato de gangoso no podemos no podemos no podemos no podemos los sindicato de gangoso no 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 le de letra le de letra no 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 queremos no 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 Mario. Eso te salió bien. ¿Por qué calles vienen marchando? La columna principal. ¿Y apoyan a Hugo? ¿A Hugo? Si. ¿A Hugo? ¿Pero qué Hugo está diciendo? ¿Puede hablar de las paritarias? ¡A Juan y María! ¡Si! ¡Auncio de la tiza! ¡Auncio de la tiza! No lo entiendo. ¡Es boludo! 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 ya no, con los pobres, por favor por favor, tenemos, mirá quien dice pobre, pero muy pobre quien dice un tipo con una vida de mierda habla de Quique Cano presenta Osmedica, la obra social de los médicos ahora, para todos los trabajadores en actividad y en todo el país ole, ole, ole ole Quique, Quique ole, ole, ole Quique, Quique ¿Qué pasa? Me encantaría me encantaría que el dirigente del sindicato recién fuera el umpire de un partido de tenis ¿Umpire? Sí, umpire y está acá todavía no se movilizó ¿Cómo sería, por ejemplo un, no sé, un score un 15-0 saca a Schwarzman, por ejemplo No, 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 15-0, saca Schwarzman el servicio es una fruta jajaja 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 ahí va a tocar jajaja 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 bueno, Quique te escucho Bueno, porque él juega Yo arma, juega contra el Boris Cuatro y media de la tarde Entonces yo te iba a hablar de eso Y digo, bueno, ya que estamos Yo me imagino, no sé, un umpire así, ¿no? Que tiene que ser para los dos jugadores De repente se les va a hablar en portugués Y en inglés Tarea fácil, tarea fácil Porque van a estar jugando en el ATP de Río Uno de los dos va a pasar a cuartos de final Del torneo Lo bueno es que va a haber un argentino en cuartos de final Del ATP 500 de Río de Janeiro Lo malo es que uno de los dos se va a ir Pero esto habla del momento Que están pasando los dos jugadores argentinos Que realmente es muy bueno El otro va a ser Nicolás Kikar Que también va a estar jugando Va a estar mañana, en la jornada de mañana Va a estar intentando pasar a los cuartos de final Mientras que otro que también va a buscar En la jornada de mañana Es Juan Martín del Potro Porque volvió del Potro Ya soltero, sin compromiso Volvió en el torneo del Rey Vic Ahí está jugando entonces Juan Martín del Potro La noche le ganó en un partido que comenzó cerca de las 10 de la noche A la Argentina A Jeremy Jardín, un francés 6-2, 6-4 Cuando quiso jugar Juan Martín Marcó la diferencia y ganó Tranquilo, tranquilo Ahora va a enfrentar a Francis Tifo El morenito al que le ganó ya Jugando en enero En el torneo de Oakland Así que Tiene un caminito Que no es fácil Pero por lo menos Hacia adelante Una cuestión Y con esto si querés vamos cerrando Fijate que Nosotros cuántas de que venimos hablando de las elecciones En la Asociación Argentina de Tenis Hace un montón Un año No, seis meses por lo menos Y más o menos Y más o menos Bueno Ya están armados Hoy empiezan a hablar Algunos medios Vienen un poquito atrasados Pero nosotros venimos hablando desde hace rato Desde que se enojó Batata Exactamente Y antes también Bueno Batata no habla La lista que encabeza él No habla porque están guardados Van a empezar Recién a aparecer A mediados del mes de marzo Ya con una candidatura lista Con todo armadito Con un speech seguramente armadito Y previo a que Argentina juegue En San Juan Frente a Chile Por Copa Davis Así las cosas Están todos los jugadores Los ex jugadores de tenis de un lado Y Batata Esclerc del otro Vamos a ver que sale todo esto De a poquito Te irme echando Porque una carta Que siempre tienen las asociaciones En la mano Es la presión sobre los clubes Y sus deudas Pero eso lo dejo para otro día Gracias Quique Cano I-E-A-N-O I-E-A-N-O Presentó Os Médica La obra social de los médicos Ahora para todos los trabajadores En actividad y en todo el país Cuando cambie de obra social Piense primero en Os Médica Marcelo T. de Alvear 867 0800 999 5396 Superintendencia de Servicios de Salud 0800 222 Salud www.ssalud.gov.ar Inscripción Registro Nacional de Obras Sociales Número 126908 La vida Así como decís Que orinan Que se yo En todos lados La mujer y los hombres Pero nosotros vamos Con mi familia Al Parque Saavedra Y no hay un baño público Un baño químico Aunque sea para la gente Por favor ¿Cuántos años hace Que se llena de gente Para que va a pasar el día Y no hay ni un baño? Por favor Hola Silvina ¿Cómo estás? Por favor Decirle a Babi Que Moyano Después de la boludez Que va a decir Que son todos mentiras Porque no está hablando Del salario de los trabajadores Si no se está cubriendo él De ahí se toma Un vuelo privado A Brasil Para ver a Independiente El hijo de Milbuste Y el hijo Bueno Escuchame una cosa No llega Estábamos hablando Con el chico Bandol gangoso A robar Bandol gangoso A robar una gallina Y uno le dice Al otro Ah toma Jorge Da el pie Vos salta a la medianera A agarrar la gallina Y se va a morir ¿Eh? ¿Eh? Vos salta a la medianera A agarrar la gallina Y se va a morir Uno al otro ¿Qué hay arriba de un pato? Es el plan El pato se ¿Cuá? A agarrar cualquiera Boluda ¿Qué? 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 Y seguimos con el balneario ¿Qué hablan? ¿Qué tenemos? Hay 350.000 kilómetros Pero yo estoy fascinado Con una causa de ayer Un cadáver fresco Con eso nos comemos Dos ministros A ver Llegamos a muchos La Valle 2252 Es once Sí Hay una casa Hay una denuncia ¿Un novito? No Peor todavía La denuncia que llega es Ahí vive un señor Hay un señor Que tiene un negocio ilegal De venta de Bichas Ofidios ¿No? Te voy a tocar la teta No, no, yo no Bueno, yo te toco otro No se puede decir Que la forma vulgar Como se identifica De nombrar los reptiles A esos reptilios A esos animalitos de Dios Esos que se parecen una teta Pero saquen la lengua Sí Te quedás sin laburo Se te cae la luz Todo No se dice Por lo que no vamos a decir Sí Y fue la gente De delitos ambientales De la policía federal Irrumpió en el lugar Allanaron en el lugar Y encontraron Casi 300 Muchachas de estas Vivas Adentro de Como tupper De tupper Tenía de todo tipo Para la comercialización 217 pitón Como este Mira Mira que hay una foto Mira 217 pitón No es pito Es pito Boas Esmeralda Ah mierda Esas son lindas Y 19 huevos De bichas De bichas Lo cierto es que se comunicaron Con el juzgado Juzgado Instrucción 16 Del doctor Mario Inturralde Del doctor Mario Inturralde Que debe tener 350 millones de causas Le dejaron Se dejaron Toda la bicha Presintada De cubos Que se Dale Dale al piste Dale al piste Que canta Y dale de comer Y le dejaron Por el criadero Lo cierto es que hay una ley De protección De animales Intervinieron En la causa Y llevaron Todos estos elementos ¿Dónde van a meter? Al Malbram Y están tratándose De hacer un acuerdo Con Radio 10 Si se sigue Yendo gente Vamos a tener Traer una Poner un serpentario Es más En otras épocas Tiraba una pitona acá Pero olvidate Se le comían la cabeza Vos sabés Acá hubo muchas encantadoras Que lástima Que no podemos Ya se fueron todas Pero había unas viejas Que le tocaban la flota Viejas Si Y le servían hasta los huevos No Porque hay huevos de serpientes 19 huevos se encuentran Que vos le das calor ¿Sabés como se le da calor? No tengo la verdad Andando en mi sitio Bueno ¿Y qué van a hacer con los Ophidios? No sé Fueron al Instituto Malbaraña Cinturón Cinturón Cazapato Cartera ¿Qué pasó? Qué barba ¿Sí? Pero si son Yo De una casa de gome Una locura Pero si son de criadero Las van a tener que devolver ¿Eh? Porque se pueden criar Si las crian No pasa Siempre Pero tenés que tener Supongo Pueden tener cualquiera No sé Pero lo que sé Que si son de criadero No estás incumpliendo Lo de la fauna Irrespetuoso Contra la señora Cristina ¿No sos? No 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 Pero como dijimos Bicha Este Igual No pero en este caso Hay razas Aparentemente Que son protegidas Que no se pueden tener ¿Razas? Sí Una Esa boa Esmeralda Aclaro No tengo ni idea De lo que leí Porque deben ser Especies En extinción Acá había Acá había varias boas Sí Eh Que te Subsionadoras No Sí Pero ya tienen Todos programas Pero había un par de conductores Que le hacían frente Sí Y directores Le hacían frente Pero como En todos los canales En todos Y vos Que yo la vi Ese animal Trabaja increíble Este Ataca Y vos ves que la va comiendo De paso No es zapera Y se la traga No No es la zapera No Agarra lo que venga Pero te ataca Y abre la boca Yo la vi Una vez la vi En una oficina Acá arriba Abre la boca De este tamaño Se le inocan La batiduna Y ponen los ojitos blancos Y vos ves que la víctima Sí Que se entrega De fallece Con la mamada Es la famosa No La mamada atómica Ah Es la famosa Bicha come aguinaldo La La come horario Horario La bicha come horario Claro Sabes donde había un criadero En Gran Hermano No Salían Sí Salían terribles Culebra Culebrones Mira Boa Constrictor Porque está la Constrictor Esa es la Pitón Sí La Pitón Esa habla Dicen No es nunca No No Digo La Pitón Es una boa Constrictora Constrictora Sí Yo he visto acá Como atacan Son terribles Acá en Palermo En Palermo En los canales Todo está lleno En Pablo No lo sé En la ciudad de Pablo En Pablo Hay muchos En Paraguay Muchos criaderos Autónomas Me traje una Si pero esa Ella no te enchupa Te pinca Pero me seca también Es más mala Es más mala que la vida Esa es la que te come La guinano Es depredadora Come la guinano La casa Te come la vida Todo Ahí está Ahí Mira Tengo una grabación No De Animal Planet Justo Animal Planet Como la boa Escucha Está grabado En una oficina En la de Nacho Arriba Escucha La impresión Y volá Mira Se ve que el animal La desesperación De defenderse Obvio En el afán De defenderse El bicho Que flaco Que flaco Que está Máximo Kirchner Mira ¿Qué le pasó? ¿Es él? Sí, sí Es él La mitad de él La mitad ¿Es él? Máximo Kirchner ¿Qué? ¿Adenganzo a ese punto? ¿Qué le pasó? Para que le entren Las esposas Para que salgan Bueno, llegaron los sándwiches Vamos a comer Babi Echecopar En Radio 10 Babi Echecopar Si usted quiere entrar Y ver la discusión Con Milet La historia de la boa Todo lo que usted quiere ver En este programa Escuchar Canal de Youtube ¿Se mete en Youtube? Babi Echecopar Canal oficial Ahí tiene todo el programa Ahí puede bajar Todo lo que quiera ¿Ok? Bien ¡Vamos, Babi! El mes que viene Vuelvo al teatro ¿No? Silvina ¿Dónde es? El gran rival Ya se pueden sacar Las entradas Para el gran Rivadavia Ya estamos Me tenés que dar La gacetilla Silvina Bueno, muy bien ¿Qué tenemos? Carlos Zanini Recordamos que ayer Presentaron un recurso Extraordinario Ante la Corte Suprema De Justicia Recuerden que Carlos Zanini Este Entre otros Están detenidos Por el denominado Pacto con Irán Bueno, el abogado Mariano Fragueiro Frías Es quien hizo la presentación En donde Entre otras cuestiones Sostiene que Zanini no presenta Peligro procesal A algunos Es decir, que pueda Entorpecer la investigación Que pueda De alguna manera Condicionar Algunos testigos Dentro de la investigación Misma Recurren a la Corte Porque obviamente La sala cuarta De la Cámara de Casación Rechazó La posibilidad De que pudiera ser Descarcelado Es uno más En esta cuestión Dijo Bueno, está acusado De ser estorbo De un acto funcional Abuso de autoridad Y encubrimiento Grabado Por el atentado A la AMIA Digo, por esto De el encubrimiento Una internacional Que no O dos En todo caso Una Venezuela La oposición Dice que no se va A presentar En las elecciones Como deben hacerlo Se manifestan La oposición La integra En la mesa De unidad democrática El MUD Que está conformado Por 20 partidos Entre otros Los principales 4 o 5 Que son los que agrupan El 90% Caprile Leopoldo López Harry Ramos Ayupi Manuel Rosales Y otro de los detalles Importantes Para el día Para la jornada De hoy Es Brasil Lula da Silva Acusó al presidente Michel Temer De que Esto de la militarización De Rio de Janeiro Por una necesidad De cuestión de seguridad En realidad Enmascara La intención De Michel Temer De ser candidato En las elecciones De octubre El mismo discurso Que hacen acá Exactamente Lula dijo Creo que Temer Está encontrando Una forma De ser candidato Presidencial Y él cree Que la inseguridad Es algo que puede Sacarle electores A Jair Que es el ultraderechista Jair Bolsonaro Así que bueno Brasil también Enmarcado dentro No solamente De la inseguridad Sino también Obviamente Y en este caso En las vísperas De elecciones De este año ¿Qué leen es Budelford? A ver si Tres cosas rápidas Hoy más allá De lo que va a ser La final de independiente En la recopa Sudamericana Hay que recordar Que no hay Gol de visitante Quiere decir Que reglamentariamente En caso de empate Se jugarán Treinta minutos De alargue O en su defecto Definición por penales Punto número uno Punto número dos También juega Banfield hoy Buscando su pasaje A la copa Libertadores Terminó la sesión De quimioterapia Y rayos Y hace un ratito Abordó el vuelo A Montevideo Julio César Falcioni Que va a viajar No viajó ayer Por esta cuestión Médica Pero con autorización Es un vuelo muy corto A Montevideo Es privante O que voluntad Porque quedas de cama Absolutamente Porque aparte No depende ya De la voluntad de él Sino que A través de lo que Vayan marcando Primero la evolución Del tratamiento Y segundo La decisión de los médicos Se tiene en cuenta La hoja de ruta La vez pasada Cuando Banfield Jugó el partido De la ronda anterior No viajó Al partido de ida Ahora Lo han autorizado Porque es aquí Nomás en Montevideo De hecho ya está En pleno vuelo El técnico de Banfield Para estar hoy Dirigiendo el equipo Punto número 3 Muy cortito Se suspendió La conferencia de prensa Que iba a brindar Guillermo Barros Esqueloto Que quería aclarar Algunas cuestiones En función de la reunión Que hubo el lunes Con el presidente Mauricio Macri Y demás La cuestión es que Sin dudas Por el caos de tránsito Y demás Que dificultaba La llegada de los medios Se suspendió La conferencia de prensa Del técnico de Boca Bueno La pulsada Ya se largó Macri Moyano La gente puede opinar A los teléfonos 1150 050 0710 453 5 4000 Y nosotros Tenemos que agradecer A XL Bien Argento El sabroso monstruo De cuatro sabores Ternera Burger Pechuga Y choripan Honduras 5288 48 31 7587 Extra largo XL Probá el monstruo Vas a ver lo que es Presenta Maxi Consumo El supermercado mayorista Donde siempre ahorras algo más Radio 10 Bueno muy bien Hay mucho mensaje Dale a ver Buen día Viendo Manejando por acá Por la Panamericana Hacia el centro Y en la 202 Ya hay camiones Con gente Cortando las salidas Y vendían varios camiones Por la Panamericana De los dos lados De camioneros Hola Babi y equipo Que tal Martín te habla De Entre Ríos Bebo tal cual dijiste vos Acá también estamos pasando Una situación muy complicada En cuanto a lo climático En cuanto a la sequía Pero la miseria Que estamos pasando acá Con los productores medianos A chicos Y la verdad que Todos los días Es un lamento Porque esta fábrica Cielo abierto La está pasando muy mal No tenemos a nadie Que nos ampare No han decretado todavía Emergencia agropecuaria Y no sabemos Que vamos a hacer Quiero decir una cosa A los que le hablan a Bebo Bebo falleció No lo llamen más a Bebo Porque ya está Babito ya no puede ser No sé La verdad que ya no entiendo más nada No dejan laburar a la gente La verdad ¿Por qué no lo hacen el domingo? Y vamos todos Porque el domingo la verdad Que no hay gente No hay laburo Y lo pueden hacer el domingo Que lo hagan el domingo A las 3 de la tarde Hola Babi Te habla Leonardo de Santa Cruz Te cuento una anécdota así Similar a la de Montillo Te cuento que Milene Tiene una hipoacusia Severa profunda Y un día Mi señora llevó a mi nene al colegio Y la maestra no lo quiso recibir Porque no estaba la maestra integradora Le dijo Hoy no viene la maestra No puede ingresar a clase Mi nene salió con lágrimas Y mi señora ni hablar Qué ejemplo Viste Y después van y se quejan con En los paros y todo Ahí están Ahí están los genios Están pidiendo aumento Aumento y cuando lo necesitan Los chicos no están ¿Qué tal hoy? Buen día Te habla Diego Soy marinero mercante Es cierto El río es un reflejo De lo que somos nosotros Como sociedad Más claro no lo pudiste haber dicho Y bueno Ya que estás Te cuento una anécdota De la marina mercante De los viejos Contaron que una vez En un barco En Estados Unidos Por esto mismo De tirar los desechos Al barco lo multaron Y tuvo unos serios problemas Lógicamente No nos dejaron ni barco Pero bueno Hola Bavi Genio total Te sigo y te escucho siempre Yo me pregunto Si realmente tenían también Tanta necesidad Y tanto hambre Como dicen ¿Por qué no usan esa plata Con toda la movilización Que hicieron Los andamios Carteles Del cepelin De la movilización De los micros Para comprar No sé Canastas escolares O algo que les pueda servir A ellos mismos ¿No? Bavi Te comento Ayer Fácil 10 colectivos De gente de Moyano Saliendo de Neuquén Para la marcha Estaban todos ahí En frente del Quincho de camioneros De acá de Neuquén Fácil 10 colectivos Lleno de gente Es increíble Lo que pasa ¿Hasta cuándo Tenemos que aguantar Esta gente? Hola Bavi Buenos días Quería saber ¿Cuál es el derecho Que se le asigna Al señor Hugo Moyano A cortar 9 de julio Y Belgrano Y hacer un armado De un escenario Interrumpiendo el paso De toda la gente Que queremos trabajar Lo que está haciendo Es una autodefensa Para no quedar preso Como la otra vez Tuvo el problema De la plata en Suiza Que también empezó A hacer quilombo Para que no lo No lo apriete La verdad Una lástima Un país hermoso Lo que tenemos Gracias Buen día El gobierno El gobierno de la ciudad De Buenos Aires Si pero a mi la verdad Me chupa un huevo Lo que hay en el gobierno De la ciudad Bueno Porque el gobierno No puede discriminatoriamente Decir si Moyano corta Y yo que no puedo ir a laburar No puedo hacer nada ¿Quién es eso? No lo pueden impedir Bueno si lo pueden Si 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 Pueden buscar el mejor lugar Según la constitución Según la constitución Ah perfecto Todo hombre tiene derecho A transitar Por el territorio argentino Se va Qué lindo Callate voy Ponte a gobernar Hola Babi equipo Parece mentira Que después de 18 años Que me fui de Argentina Las cosas Están igual Siguen igual La verdad que es una verdadera lástima Ponemela de Cacho Castaña Y me duele como argentino Un abrazo grande Oscar Desde Inglaterra Hola Babi equipo Mirá La bomba de Hiroshima Y Nagasaki Qué pasó Menos de 70 años La verdad Evolucionaron un montón Los chinos Y nosotros 70 años de peronismo Y cada día siguen Lamiéndole el culo A los delincuentes Me tienen repodrido Saludos Gaspar Desde Rosario Hola Babi Buenos días Saludos desde Brasil Miguel Ángel Y Lucía Te estamos escuchando Dale con todos A esos atorrantes Sinvergüenza Que no laburan Moyano ya tendría Que estar atrás De las rejas Te mandamos saludos Muy pronto Te diré Bueno muchas gracias Gracias Muchas gracias Un abrazo Ya sale el Babi al teatro Ya salimos en marzo Con todo en el nuevo monólogo Ya en marzo Hacemos el gran Rivadavia Si los sindicalistas Tienen que darle Tienen que darle A los que lo siguen Un mensaje En vez de rompernos Las peladas en la calle ¿Por qué no se juntan En un estadio de fútbol Y ahí cuentan bien La gente que le entra Para ver Quien la tiene más larga Hola Babi ¿Sabes la máxima cuál es? Estoy en la Richeri Camiones abiertos Batea lleno de gente arriba Como ganado Lo están llevando Para el centro Con un riesgo Y un peligro Al costado de la Richeri Están todos arriba De la autopista No se puede creer Lo que están haciendo La verdad que es indignante El tema no es como llegan Sino como vuelven después No va a ser Bueno muy bien A este tipo Cacho Castaña El mejor El grande Hace 20 días En este país del orto Se cansaron de denostarlo De destruirlo De humillarlo A este tipo Que escribió esto ¿Eh? A este tipo Que escribió esto Cuatro gatos Y un pelotudo Se cansaron en televisión Durante 10 tardes De hacerlo mierda Hasta que tuvo que pedir disculpas Y no alcanzaron la disculpa Este es el país que tenemos Donde los mierdas Los gatos Las putas Los drogadictos Y los cornudos Este Marcan En la editorial De la conducta nacional Bueno Caplan ¿Qué tenés Hablando de cornudos? Bien Hablando de cornudos Acá viene Caula Gracias Fabi No Si sabés Sabés que algo Mira Tu mujer tiene mal carácter Mala Fea Pero nunca te cago Bueno Le voy a contar un fallo Le voy a contar un fallo De ayer En realidad no es un fallo De una audiencia Que se hizo ayer En la sala segunda De casación penal bonaerense Los jueces Mancini Celesia y Ordoqui Es en la causa Que lo tiene condenado Al futbolista Alexis Zárate ¿Qué pasó? Por violación Seis años y medio De prisión Fue la condena Que recibió El año pasado El 18 de septiembre El año pasado La víctima fue Una chica Estudiante universitaria De 22 años Que era por entonces Novia Por entonces Cuando ocurrió el hecho Fue en el 2014 Novia de un jugador Hoy de independiente Un tal Benítez Martín Benítez Martín Benítez Ella fue A un departamento Después de un boliche Con su novio Y cuando se quedan dormidos Aparecen otras personas Y este tal De acuerdo a la denuncia De acuerdo al primer fallo Alexis Zárate La viola Ella se despierta Pide ayuda Grita El novio se hacía el dormido La intentan calmar La intentan Que no haga la denuncia La chica hizo todo lo correcto Hizo la denuncia Como debe ser La justicia Como debe ser Lo condenó La sacó barata Seis años y medio De prisión Está libre todavía Porque esperan Lo que se llama La doble conformidad Está en Letonia Está en Letonia Lo cierto es que ayer Se hizo la audiencia La apelación Todas las partes Expusieron sus argumentos El tribunal Tiene algunos días No hay plazo Puede fallar En cualquier momento De confirmar La pena Alexis Zárate Que está jugando En Letonia Letonia no tiene Convenio de extradición Con Argentina Lo vendieron a Letonia O lo prestaron a Letonia Viene si quiere Deberá empezar A cumplir la condena De seis años y medio De prisión Pero además Hay algo más Porque este tal Martín Benítez No tiene nada que ver Porque se enoja A la gente independiente Independiente es un club serio No tiene nada que ver El club Este Benítez Que creo que es una De la figura hoy De Independiente Era el novio Tiene que estar preso En el juicio Si zafó Porque no llegó a juicio Pero lo que pasa Que en el juicio Se optó por hacer Una denuncia Contra Benítez Y otro que estaba en el lugar Que es otro futbolista Que se llama Nicolás Pérez ¿Para cuántos había? Había tres ¿En la habitación? No, en el departamento Este Sarte Ingresa Y ingresa Y la viola a la chica En la habitación Cuando la chica estaba dormida Y Benítez Dormido Digamos la entrega La entrega A ver Un hijo de puta Tiene que ir a preso Que debería tener Que debería tener La misma responsabilidad Que el violador En sí Lo cierto es que llegó Esta audiencia Ya está denunciado Benítez Lo que pasa es que Se afoda el primer juicio Lo que pasa es que Esta denuncia Y una causa En los más desamor Está supeditado A este fallo Este fallo Lo condena A Zarate Zarate va a tener Que empezar a cumplir La condena Si viene o no viene Problema de él En algún momento Lo van a capturar Y va a cumplir La pena de seis años En medio de prisión O más Porque puede aumentar La pena en casación Lo que pasa es que Va a reactivar Y va a motorizar Mucho más La segunda causa La denuncia En la que están Involucrados Martín Benítez Y un tal Nicolás Pérez Por encubridor Y Benítez Puede llegar a ser Algún tipo de partícipe De ser así De salir este fallo Tal como se supone Benítez Va a tener problemas Con la justicia Me parece en este caso Como corresponde Debe ser De primer momento Es un entregador Es un entregador Y además Agravado por el vínculo Si, aparte Me dormí No escuché nada No sé lo que pasó Cállate la puta Cállate la boca No tienes vergüenza Esperemos ver que dice Ojalá que nunca Le pase a la hija De él Ahí se va a dar cuenta Ahí te das cuenta Lo que es Una chica que Pasó todas Tuvo que denunciar Esperar justicia Ayer habló Ante el tribunal Y le dijo La única que estoy presa Soy yo Sigo padeciendo Sigo mal Toda la vida Ella, su familia Y no hay nadie preso Además los medios No la han cuidado Y la han mostrado De todos lados Yo he hablado con ella La conozco Conozco al papá Y conozco a la mamá Me parece que no corresponde Ni dar el nombre No Pero los medios La mostraron en video La cara Y esta chica Va a comprar la verdura Va a comprar la fruta Toda la vida Va a ser la piba Tiene un karma Tiene un karma encima Por hacer todo bien Porque esta chica Si hizo todo bien Como corresponde Igual me parece que Se bancó las presiones Yo le hubiera dado Hay que hacer un ejemplo Tanto femicidio Yo creo que le tenían que haber 15 años de presión No sé Se cobrata Porque la piba Este tarado Sale de la cáncer Y la chica sigue sufriendo De por vida Si, si El daño que le generaron A ella y a la familia Es irrecuperable ¿Qué tenemos? Esperemos que llegue la justicia Yo lo que tengo para hoy Son las ofertas De Red Minicosto Ahorra con Minicosto Aceite de oliva Molto 500 centímetros Cubicos 89,99 Tomate Molto En lata 400 gramos 15,99 Toallas femeninas Lady Soft Normal Con alas Por 8 unidades 12,50 Precios válidos Para la República Argentina Hasta el 25 2,018 Todo el mundo Quiere auspiciar En este programa Porque somos los mejores Canal de Youtube Babi de Checopar Canal oficial Vamos Babi Dale Apreste el botón Suscribite No puede ser Que cada vez Que hablemos Babi de Checopar Canal oficial Vamos Babi Canal de Youtube Borracho Bueno Tenemos 3 minutos De tarde Los mando Y vuelvo Y nos despedimos Dale Babi de Checopar En Radio 10 Che que dicen Que hay mucha gente En la marcha de Moyano Hay bastante gente Hay mucha gente Hoy a la tarde El presidente de la nación Después de la marcha Se va a reunir Con funcionarios Del ministerio de seguridad Si Tanto de la ciudad Como de la nación Entre otros Obviamente va a estar Patricia Bullrich Y después va a recibir A un grupo de radicales Recuerden ustedes Que ayer se hizo Una minicumbre Del radicalismo En el ascensor del bar Si en el hotel Savoy Exactamente En el subsuelo Del hotel Savoy No hubo grandes discursos En el sentido De alguna A ver Alguna postura Muy diferente A la actual Si Todo esto va a llevar Un tiempo Otro dato Mañana el presidente De la nación Recibe A los familiares De la tragedia de 11 Se cumplen 6 años Mañana Recuerden que la marcha De Moyano Si va a ser mañana Pero lo adelantaron Justamente por este motivo Va a ser mañana Va a recibir a los familiares Va a tener un encuentro A propósito de esto Más allá del tema De la investigación Recuerden que ocurrió El 22 de febrero De 2012 Donde murieron 51 personas Entre ellos Una mujer que estaba Embarazada Esto El acto va a ser A las 8 y media De la mañana Como siempre Ahí en el andén de 11 En donde van a estar Frente al memorial De los corazones Que ellos mismos Bautizaron Con las diferentes actividades Que hacen Siempre para este Para esta época Y cada 2 y media De la tarde 3 menos cuarto Los va a recibir El presidente de la nación Bueno Muy bien Y que habrá 120.000 personas Ahora están A ver Al no empezar el acto Todavía están distribuidos Recuerden que En un metro cuadrado Entran aproximadamente 4 personas Sí Pero estos tan gordos Entran 3 Todos apretaditos Bueno Pueden entrar 3 2 Ponele No, no Pero es el cálculo Que se hace A ver Tenemos el cálculo A ver Poneme Sí 1300 pesos Porque cada 5 días Son 7 por 5 35 ¿No? Y agarro y le digo Está Digo Bueno Y ahora voy a sacar Una cuenta Dije Son 15 10 días A 10 días A un día Son 35 Sacaba cuenta A ver A 500 pesos A 100 pesos Por día ¿Qué le dice? Es japonés ¿Qué le dice? 3 por 6 76 3 por 6 76 A concha A concha te hubiera mala Están dialogando Están tratando de llegar a un acuerdo Ahora están Quiero decir que están Distribuidos Están amontonados Pero en algún momento Mirá ahí tenemos Igual falta Faltan dos horas Por ahí llega un poco más gente Pero no debe haber más Lindo los que Los de la capucha Y el palo en la mano Son divinos La manifestación Claudia de San Telmo Dice que contrataron Murgas Todas las Murgas Y por qué te crees Que cortaron Todos los indendentes En los caminos principales Para fomentar la murga Si la murga es mano de obra Escuchame Es lindo esto De la izquierda Que van con la cara Tapada y el palo Y después llega Gendarmería Y salen cagando Dicen A ver Siempre ocurre lo mismo En las últimas marchas En las últimas marchas Que Paulo También lo sabe Porque le ha seguido el tema Los grupos Denominados Anarquistas Que al término De las movilizaciones Rompen todo Por romper No por una cuestión No por una cuestión ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿El dirigente ¿El dirigente no es anarquista? No, de derecha ¿Su apellida? ¿Su apellida? Hacelo medio gorila Hacelo medio La represión No puedo La represión No puedo La represión Pero pedí represión ¿Puedes ser El dirigente Medio de derecha? ¿Viste eso? El dirigente de derecha Que pide represión Dale, pedí represión Ah, vos soy izquierda Estamos moviendo La reprimenda Está medio Está medio tiki-wiki La fuerza Que reprime Preguntamente ¿Cuál es su Su puteada preferida? No, no Ahí entendí Es raro Porque lo único que se entiende Es cuando insulta ¿Viste? Es raro ¡Oh, no! ¡Oh, madre! ¡La oncha! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, madre! ¡La oncha! ¡Oh, madre! ¡La oncha! ¡Oh, G! Lo bueno De usted, dirigente Que no necesitamos No necesitamos vipear ¿Eh? No necesitamos vipear Vi, vi, vi Vi, vi Vipear ¡Vispear! ¡Vale! Vamos a... Una marcha ¿Eh? 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 Yo, como... Soy muy grandista de los gangasos Sí Se enamoró Es un tierno Suspiró ¿Qué le pasa? Está hiperventilado Hiperventilado Y nos junto a él Nos esperamos Todas las archas En la marcha Marcha No suena bien Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh El lado del sur De Río Colorado Vine y paraban los micros Con todos los negros que fueron para allá Chupados Hoy está todo ahí Es una vergüenza Babi, buen día Soy Walter Estoy acá en las Toninas De vacaciones No hay movilización No hay nada Una tranquilidad Es más Estoy buscando algún terranito Algo A ver si puedo hacer algo Y si Dios quiere En un par de añitos Ya está, loco Hay que olvidarse de todo Y vivir de Vamos a tener que empezar a vivir De la casa y de la pesca Y chao Y no hacerse problema Muy bueno el programa Y bueno Te mando un beso grande A vos y al equipo No, a la Tonina La Tonina La Tonina La Tonina Veraneando ¿Conocen usted a la Tonina? Bueno ¿Te queda algo? ¿Te queda algo? No ¿A vos te queda algo? Sí, señor A propósito de lo que decían las Toninas Que quieren comprar un terrenito Hoy en El Colorista Publicaron una comparación Es más caro ¿Qué? Comprar en Pinamar Que en Punta del Este Obvio Un terreno Claro Un terreno Después, bueno El tema de la construcción Tal vez es un poco más caro Digamos por la mano de obra Y además Pero en la cuenta total Es más caro A ver De lo que hablaba vos La Argentina Que se aprovecha De un montón de cosas Más allá de la inflación Y demás Es un dato que no es menor Te digo además Por el costo que implica Irse a veranear A la costa argentina Mañana En realidad hoy Van a quedar menos días De lo que le establecieron A propósito De lo que contamos Hacerlo en algún momento Por el tema OCA Porque el ENACOM Lo intimó Para que en 5 días Cancel de las obligaciones Son 3.500 millones de pesos Exactamente Son 7.000 empleados Que tiene Y debe 3.400 millones de pesos ¿Dónde vas a sacar la guita? ¿Dónde vas a sacar la guita? Para pagarla Eso lo tiene que explicar El director Patricio Farcu A quien se lo vincula Con ¿Quién? Hubo Moyano Algo muy parecido a esto El hijo de puta El hijo de puta Que se fue con los de Levita No sé No me gusta tampoco No me gusta tampoco Que nosotros rompamos No, que nos eche No hagamos nada No, que nos eche